Muy buenos días para todos nuestros asistentes que se encuentran ingresando al auditorio. Les pedimos que pueden pasar, sentarse, terminar su tintico sentados. Bueno, bienvenidos, en nombre de Icontec y siempre queremos darles un cordial saludo. Una calurosa bienvenida, pues acá en Bogotá, caluroso es un decir, pero estamos acá en este espacio en donde esperamos poder conocer hoy muchos aspectos que nos interesan y que nos reúnen hoy acá a todos. Estamos en compañía de Icontec haciendo nuestro lanzamiento de la norma de neutralidad, donde queremos dar a conocer aquellos requisitos y recomendaciones alrededor de la neutralidad de los materiales y de la NTC 6657. El nombre lo dice todo, queremos empoderar a cada una de las organizaciones, no sólo que hacen parte de siempre, sino todas las organizaciones que aportan a este tema tan crucial para todos y poder tenerles una herramienta y darles unas asesorías para que lo hagamos de la mejor manera posible. Durante el evento les pedimos el favor de apagar sus teléfonos celulares, por respeto a nuestros conferencistas y a nuestros panelistas, de igual manera pueden estar pasando a la parte de atrás para alguna bebida, igual vamos a tener alrededor de las 9 y media a 10 un break, entonces queremos que sea un espacio muy productivo, es muy corto tiempo para todo lo que les queremos contar, pero le vamos a tratar de dar el mejor uso posible. Entonces también le recomendamos a nuestros panelistas, a nuestros moderadores, tener muy en cuenta el tiempo, porque sé que todos los que van a estar aquí son apasionados del tema y pues vamos a querer continuar a pesar de que el tiempo es muy corto. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, al finalizar el evento vamos a tener una sesión de preguntas en donde vamos a estar con nuestros panelistas y moderadores atendiendo sus inquietudes y de igual manera pues vamos a tener el material disponible en nuestras páginas, tanto de LICONTEC como de SEMPRE y el evento está siendo grabado para que ustedes puedan tener después acceso a esta información, puedan querer ver cómo se ven en pantalla, si están acá de panelistas y pues esperamos que de verdad sea un espacio muy ameno, un espacio en donde podamos conversar, sé que es estilo foro, pero están abiertas todas las observaciones, las preguntas, dudas, inquietudes, está acá presente el equipo de LICONTEC, está presente el equipo de SEMPRE a su disposición para que podamos tener una mañana muy productiva. Bueno, yo creo que ya vamos a dar inicio formalmente al evento, quiero darle la bienvenida y la palabra a la gestora de proyectos de normalización en el sector de sostenibilidad e industria de LICONTEC, Diana Alzate, quien hará la apertura de nuestro evento. Entonces, Diana, bienvenida. Muy buenos días para todos, para todas. Gracias por acompañarnos, bienvenidos a nuestra casa. La economía circular, que paso a paso nos rodea y nos embebe nuestra existencia con más fuerza, nos invita a asumir nuevas formas, nos invita a volvernos a mirar entre nosotros, por ejemplo, con nuestros compañeros de trabajo, nuestros aliados de las cadenas de valor y con las personas que convivimos. Nos pide decididamente fortalecer y unir esfuerzos en el producir y consumir más sostenible, a través de una sólida comunicación, de una gestión más responsable y de una total transparencia en nuestras comunicaciones de esos esfuerzos ambientales significativos que buscamos visibilizar. Todo esto se puede motivar, solo puede motivar, perdón, a fortalecer algo tan sensible en nuestra sociedad, la confianza. Que la economía circular, entonces, sea esto, que saque lo mejor de nosotros como sociedad, para unirnos en la confianza, en la sonrisa y en el deber ser, dentro del producir y consumir más sostenible, que es el motivo que nos convoca hoy y en esta mañana. Desde el ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, Organismo Nacional de Normalización según el Decreto 1595, y siempre Compromiso Empresarial para el Reciclaje, diseñamos este espacio conjunto para conversar, para entender y explorar la economía circular, la neutralidad, y continuar con el compromiso de promoverlas, porque estamos convencidos de lo positivo de ellas. Desde el ICONTEC y desde siempre, les damos entonces la más cálida bienvenida y agradecemos su asistencia. Bueno, entonces, ya con estas palabras también de nuestros aliados, vamos a dar paso a Alexis Tigreros, que nos acompaña también, junto con Diana, quien ya nos dio sus palabras de bienvenida, para que comiencen su presentación. Vamos a pasar la diapositiva, su primera presentación, que nos va a dar el contexto de qué es la neutralidad de materiales según la NTC 6657. Entonces, los invito a pasar para que nos expongan el tema. Bueno, vamos a hablar entonces en este primer bloque de la norma con la que estuvimos trabajando con SEMPRE y varios aliados de las dos organizaciones bajo el Comité 15 de Gestión de Residuos. De la mano, desde luego, con Alexis, quien es nuestro experto técnico también en el desarrollo de esta norma. Bueno, primero, pues decir que sin duda existen nuevos desafíos. ¿Quién puede negar que el mundo ha cambiado? Creo que ya todos lo sentimos, está alrededor de nosotros, como lo mencionaba. Entonces, no sólo una nueva visión planetaria, pues nos demanda un cambio, también desde luego la ciudadanía, muy activa en redes sociales, nos pide comportamientos más éticos, nos pide más esfuerzos ambientales y también tenemos una demanda formal por parte de los objetivos de desarrollo sostenible y nuestro marco legal por hacer ese cambio. Desde lo de ese número 12, que es el de producción y consumo sostenible, responsable, tenemos entonces esa invitación a repensar, hacernos cargo, hacernos cargo de nuestros residuos, hacernos cargo de una mejor gestión de los productos químicos y entonces esto también nos lleva justamente a cimentar esa necesidad de cambio en nuestros hábitos diarios. Otro tema, digamos, que nos jalona este cambio es la innegable agenda ambiental que Colombia tiene y el liderazgo que desde hace ya dos administraciones ha, digamos, fortalecido esa visibilidad que Colombia quiere tener y que desde luego en escenarios como la COP26, entre otros, pues, digamos, puesto a disposición de todos. desde los ODS, pues, desde luego baja a nuestro marco jurídico y a nuestro marco, digamos, estratégico como país, temas como la Estrategia Nacional de Economía Circular, allí ya nos dan unos lineamientos, pero desde antes documentos, COMPES, entre otros, teníamos ya estos mandatos, así que también desde ICONTEC creemos que sí se puede hacer diferente y apoyamos la economía circular a través de normas como estas que desarrollamos con aliados de comités de normalización también, tenemos estos espacios para hablar de sostenibilidad, de circularidad, etcétera y pues damos el sí. Este es un ejemplo y como lo dice ahí la diapositiva, realmente ya nos ocupamos de cosas que antes eran impensables y yo les invito a que con nostalgia recordemos cómo las organizaciones se ocupaban solamente de lo que decía su cartelito en la puerta de su organización o de su planta y ahora entonces sin duda nos ocupamos de cosas diferentes digamos a ese producir y consumir. Uno de estos ejemplos es cómo la industria automotriz desde luego se está ocupando de la circularidad y cómo también gigantes de la industria química como ITSMAN ya no sólo digamos se ocupa de la gestión y la venta de sus materias primas sino también invierte en una planta de reciclaje ¿cierto? Otro ejemplo reciente viene desde la división química de Shell y es como hace sólo unas semanas y me voy a permitir citar esta frase dice a medida que nuestros clientes exigen más productos químicos circulares y bajos en carbono estamos viendo la reinvención de la industria química es innegable que la circularidad llegó y no va a parar aparentemente tal vez vamos a ver qué pasa con la economía pero vamos a seguir y desde luego también no sólo acá internamente sino en Estados Unidos apuestan por la circularidad por llegar a una meta de circularidad del 50% para 2030 entonces esto también desde luego lo tenemos muy claro en nuestro marco jurídico ya hay iniciativas y es por eso que digamos la neutralidad no es algo tan nuevo porque ya hay iniciativas que nos dicen encárguense de su flujo de materiales y eso lo vemos entonces en estas tres por decir sólo de las más importantes iniciativas que enmarcan la circularidad a nivel local entonces la economía circular pues como dice ahí es una suma de esfuerzos pero también de promesas y es por eso que acá es tan importante la confianza y la comunicación para no defraudarnos entre nosotros ser muy claros pero también buscamos que sean sostenidos estos esfuerzos desde luego también sostenibles y a lo largo de la cadena pues ya lo vemos y ya llegaba a nosotros entonces la neutralidad pues básicamente la iniciamos con siempre hace aproximadamente nueve meses hicimos una alianza para desarrollar la primera norma en el mundo de la neutralidad la neutralidad asociada a la gestión del flujo de materiales ¿sí? allí básicamente hay unos actores varios actores y varias figuras que esperamos que se sigan creando que se sigan digamos moviendo esas fichas dentro del ajedrez de todo este tema de la neutralidad y básicamente acá tenemos entonces la elaboración de un programa por parte de las organizaciones los proyectos de aprovechamiento que van a ser esos aliados que en la base permitan materializar ese esfuerzo de la neutralidad y agentes externos como verificadores de tercera parte que dan este marco básicamente esta es una de las esquemas básicamente de la norma en la norma vamos a tener entonces un esquema técnico y teórico si se quiere decir principal vamos entonces a tener unas definiciones que me van a marcar la neutralidad sobre cuál sobre quiénes sobre unas corrientes ¿cierto? desde luego como en toda norma pues con un alcance delimitado estas entidades que se van a arriesgar en hora buena a declararse neutros entonces lo van a hacer a través de un plan con desde luego unos componentes de liderazgo de política pero también con unas corrientes identificadas unas cantidades y esto también se va a lograr gracias a esos proyectos de aprovechamiento y finalmente pues en la norma vamos a encontrar desarrollos como que son los créditos otros detalles del plan y básicamente una herramienta que traemos de G.I. de gases de efecto invernadero que es el esquema de validación y verificación que le da confianza y nutrirá todo este ejercicio como les decía bueno la neutralidad entonces se aplica a cualquier tipo de organización también se puede digamos hablar de neutralidad en eventos en servicios además de productos u operaciones y sobre una serie de materiales que definimos en la norma la neutralidad y todo esto también siendo muy francos en esta era de la información también es un esfuerzo que pues busca una visibilidad pero esa visibilidad de esa declaración tiene unas reglas y esas algunas también las da la norma como les decía entonces esto se encarga de organizaciones de productos de servicios de eventos y desde luego algo muy importante y es digamos atacar digamos ese enemigo que es el greenwashing pues vamos a hablar de la neutralidad a partir de una corriente significativa porque no es lo mismo decir que soy neutro cuando mi corriente solo representa el 3% de lo que estoy digamos evaluando entonces si es importante que la norma tenga estas particularidades para orientar bien esos esfuerzos finalmente también antes de darle la palabra Alexis contarles que tuvimos entonces dentro de este primer desarrollo a nivel mundial de lo que puede ser la neutralidad enfocada al cierre de ciclo al flujo de materiales concretamente tenemos entonces unas normas marco que fortalecen este tema entonces cómo hacer las declaraciones cuáles son esos principios lo voy a tener en la primera norma básicamente cómo la organización hace una estrategia ambiental para comunicar esto allí también hay otra norma desde el tema de gases de efecto invernadero también instamos a las organizaciones que realizan validación y verificación a cumplir este marco la 14.065 y desde luego pues inspirados o digamos promovidos por la estrategia nacional de economía circular y otros referentes internacionales construimos este documento básicamente acá también contarles que hay unos principios teóricos que fundamentan la neutralidad para que todos los apliquen tanto los evaluadores los implementadores y esto básicamente es tratar de adoptar un enfoque de aprovechamiento desde luego con un énfasis en la optimización antes que en la compensación aunque la norma permite este digamos estas alternativas de manera flexible otro de los temas que se piden es trabajar de la mano para evitar la doble contabilidad y desde luego como lo mencionaba elegir corrientes con relevancia para poder sentirnos tranquilos en este tema estas son algunas de las definiciones que acompañan entonces a la neutralidad le doy paso aquí a Alexis adelante Hola buenos días bien yo les voy a contar un poco cómo funciona el esquema para alcanzar la neutralidad y para ello es importante que recordemos algunas definiciones algunas de ellas muy relacionadas con el ámbito normativo y por lo tanto ya estamos muy relacionados con ellas otras si necesitan que las revisemos un poco para que entendamos cómo funciona el esquema de neutralidad y quizá la más importante es cómo definimos nosotros la neutralidad en materiales en este documento se define como la condición en la que el 100% de los materiales que utiliza una entidad para producir y comercializar el sujeto son compensados y optimizados de qué corrientes de las corrientes tanto posconsumo como la corriente preconsumo o posindustrial ahora bien de qué significa eso de compensado o compensación de materiales bien para entender un poco más la neutralidad se definió la compensación de materiales como la acción de equiparar todos esos materiales que utilizamos para producir y comercializar el sujeto que hemos definido previamente con una cantidad equivalente de créditos de material es decir tenemos que equilibrar 100% esa cantidad con lo que se denomina un crédito de material esto básicamente nos lleva a la definición de esta figura que nos indica que es una unidad o sea un crédito de material es una unidad transferible que sirve para que las instituciones o las entidades alcancen la neutralidad y representa una tonelada de material que ha sido aprovechada del entorno del medio ambiente o de cualquier fuente que pueda llegar a afectar los ecosistemas o el bienestar de la población ahora bien ¿cómo se obtienen esos créditos? se obtienen a través de un proyecto de aprovechamiento esos proyectos de aprovechamiento son ese conjunto de actividades que involucran las alianzas la administración la financiación que permiten la recolección el aislamiento y final aprovechamiento para introducirlo introducir esos materiales a una cadena a la cadena de valor esto ya daría como la el aval para que se generen esos créditos de material ahora bien para que se generen y haya el debido control estos créditos deben estar inscritos en lo que es un programa de gestión de materiales ese programa de gestión de materiales que es la última definición que vamos a manejar aquí es el programa que nos permite y nos crea el marco para que todas esas actividades de recolección y aprovechamiento sean validados y verificados por entes competentes esos programas también tienen la responsabilidad de darnos toda la información con respecto a cómo se obtuvieron esos créditos cuál es su vigencia cuál es el estado a quién se le asignaron teniendo en cuenta que se le debe asignar a un solo usuario como nos decía Diana ahora para evitar temas de doble contabilidad por ejemplo uno de los programas ejemplo que podríamos tomar para que esta figura se cree es el sistema de registro de proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero esto ya existe para gases de efecto invernadero y es muy importante que se cree para el registro de los créditos de material y finalmente es importante que se reconozca que los créditos de material deben ser producidos a través de la recolección exclusiva en el territorio colombiano bien con este conjunto de definiciones ya puedo explicarles un poquito de cómo funciona el plan de gestión que deben seguir las empresas para alcanzar la condición de neutralidad en materiales o en algún material en particular inicialmente deben definir un sujeto y ese se hace básicamente identificando clasificando y cuantificando cada uno de los materiales que utiliza durante su operación luego viene un tema de estudiar si ha realizado algunas actividades de optimización las está realizando o las va a realizar en el futuro y realizar la correspondiente documentación con base en estos dos primeros puntos pasamos a la determinación de cuál es la cantidad de los materiales que la entidad debe compensar esto debido a que hay algunas actividades que permiten reducir esa cantidad con respecto a la cantidad de materiales que la empresa utilizó para comercializar y producir sus productos luego se busca en algún proyecto elegible que esté inscrito en un programa de gestión de materiales se define si el tipo de neutralidad es simplemente por compensación o hubo algún tipo de optimización y finalmente va a declarar neutralidad ahora bien con respecto a cuáles son esos proyectos elegibles básicamente son todos aquellos que estén enmarcados en la implementación o iniciativas que partan de la economía circular en donde los productos o los materiales más bien son efectivamente aprovechados o están listos para ser insertados en la cadena de valor recolectar y aprovechar materiales en otros sectores o en los mismos sectores dependiendo de las regulaciones si lo permiten o no hacer la recuperación química de esos materiales y reintroducirlos al sector comercial y finalmente y como última instancia obtener valor energético de algunos materiales solo en los casos en donde ellos sean de muy difícil aprovechamiento bien es importante que reconozcamos que una de las operaciones que la única operación que realmente permite la elegibilidad de estos proyectos para inscribirlos en un programa de gestión es el aprovechamiento todos reconocemos que la recolección y la separación son operaciones fundamentales para que se logre el aprovechamiento sin embargo ellas por sí solas no no están avaladas para poder generar créditos de material eso no indica que estas dos operaciones o empresas que se dediquen a estas dos operaciones no vayan a recibir los beneficios económicos que da la venta de créditos ya entre todo el conjunto que plantea el proyecto de aprovechamiento necesitarán hacer alianzas para distribuir cuáles cómo serán esos beneficios ya desde viendo el esquema de neutralidad desde afuera vemos que si una entidad quiere declarar neutralidad en materiales sigue su plan de gestión y a partir del plan de gestión van a salir una cantidad de créditos que van a necesitar para alcanzar el estado de neutralidad en materiales ahora bien estas entidades tienen dos opciones una es participar directamente en un proyecto de aprovechamiento en donde harán alianzas con empresas de aprovechamiento crearán toda toda la administración infraestructura se recolecta se aprovecha y luego de que todo esto sea validado o verificado se inscribe en el programa de gestión de materiales que es el que le da el aval a esos créditos que se pueden generar a partir de esos proyectos una vez esos créditos estén avalados pues la empresa la entidad puede utilizarlos para alcanzar la neutralidad en segunda instancia y es que la segunda opción que tenemos en esta herramienta es que las empresas directamente vayan a comprar los créditos de material y realicen la declaración de neutralidad que pasa que en este caso las empresas de aprovechamiento por sí mismas realizan toda la gestión hasta la creación del crédito sin ninguna influencia de otra entidad para que esos créditos solamente le pertenezcan a quien lo vaya a comprar directamente esto para evitar casos de doble contabilidad que es una de las amenazas que tienen este tipo de iniciativas y ya finalmente les cuento más o menos un ejemplo de una entidad digamos organización H ficticia que produce juguetes y esa entidad quiere declarar neutralidad en materiales básicamente esos materiales provienen de los empaques y de la estructura misma de los juguetes esto lo colocamos así para que se entienda que esto es una de las diferencias que tenemos con la 1407 la resolución 1407 en donde indicamos que básicamente también no solamente es de empaques y envases sino también la estructura de otros materiales como una silla un teléfono o ese tipo de materiales ahora bien esa empresa necesita papel cartón plástico de aluminio para producir sus juguetes entonces si va a declarar neutralidad en materiales necesita inicialmente definir un sujeto y su alcance y sus límites como lo hace haciendo básicamente como el balance de todos esos materiales que utiliza en cada uno de sus productos entonces una vez realizado todo este balance la empresa dice por A o B motivo solamente puedo declarar neutralidad en uno o en dos materiales según los requisitos de la norma los requerimientos se debe declarar neutralidad como decía Diana que debe ser relevante entonces seleccionar aquella corriente de materiales que es la mayoritaria en este caso si hacemos los cálculos vemos que la corriente de plástico representa el 61% de todos esos materiales entonces la empresa decide declarar o obtener el sujeto como la corriente de plásticos de toda la organización es decir 20 toneladas de plástico que por definición del crédito de material estaríamos hablando de 20 créditos el paso seguido es identificar si ha realizado actividades de optimización entonces en este caso la empresa dice que ha utilizado el 10% de plástico reciclado sustituyendo resina virgen con esto se puede calcular cuál es la cantidad de material realmente a compensar en donde nos dicen que hay que restar la cantidad de material reciclado de la resina virgen y eso nos da que la empresa necesita compensar 18 toneladas con esas 18 toneladas se busca en el programa de gestión de materiales si hay algún proyecto de aprovechamiento que contenga esa cantidad de créditos vemos que hay un proyecto que se llama recicla SAS que tiene estos 18 créditos con este código esta vigencia y por lo tanto la empresa los puede adquirir para realizar la correspondiente compensación finalmente se define que la neutralidad es por optimización y compensación ya que está utilizando una cantidad de material reciclado y finalmente se declara la neutralidad de materiales que puede tener esta forma por ejemplo certificadora SAS o ICONTEC con alguna información que nos permita acceder a la información relevante para ver cómo se alcanzó esa neutralidad y nos indica que la organización H es certificada como plástico neutro por optimización y compensación con el año y finalmente con la vigencia de esa certificación es así como funciona el esquema de neutralidad en materiales según el documento NTC 6657 bueno finalmente para que todo esto también se haga realidad entonces resumamos algunos puntos también como estratégicos entonces la neutralidad de materiales y la economía circular pues requiere que las organizaciones tengan más visible su gestión ambiental información visible en la gestión de sus recursos de sus corrientes básicamente que sean fuertes en trazabilidad desde los programas desde las entidades desde los proyectos desde luego para que la actividad de validación y verificación pues se realice óptimamente también suministrar información clara y precisa en las etiquetas en las declaraciones en las páginas web en los QRs por ahí que se se incorporen en los productos o que sean parte de piezas publicitarias desde luego y básicamente estar en la capacidad y tener la voluntad de comunicar esto nos va desde luego a permitir desarrollar este ejercicio con total colaboración y transparencia además de la neutralidad de materiales que es sólo una pieza dentro de lo que yo denomino el nuevo ecosistema de la calidad que es la economía circular pues hay muchas otras acciones que se pueden hacer desde luego complementar todos estos esfuerzos con el tema de cambio climático gestión del cambio climático es necesario porque la norma sólo se enfoca en la gestión de las corrientes entonces es importante complementar a futuro con la gestión de las huellas ambientales con la gestión también desde luego con tener desde antes un pensamiento de ciclo de vida aplicar esta herramienta aplicar incorporar ecodiseño así como desde luego otras normas por ejemplo de sello ambiental colombiano y regirnos siempre con las declaraciones ambientales entonces este es este nuevo ecosistema y desde luego nos acompañan otras normas técnicas para complementar todos estos esfuerzos y finalmente pues la invitación a que nos acompañen a participar en los comités de normalización a través del registro en esta página como les dije este trabajo se desarrolló por un lapso de ocho meses aproximadamente y queremos dar un gracias muy muy especial desde luego a siempre y a su equipo como patrocinador y acompañante técnico a Alexis nuestro también experto a Nestlé a Coplásticos al grupo Plastilene a Postobon Alpina a Enca a Tetra Pak al grupo Familia a Colombianet Solutions al grupo Natura a expertos también como Lucas que anda por ahí a William también que nos va a acompañar y también tuvimos aportes importantes desde Veolia desde XM desde la ANDI el Ministerio de Ambiente y el acompañamiento también de Peldar Vidrio Andino Carvajal Empaques Fenalco Nacional entre otros bueno vamos a continuar entonces normalizando lo tangible lo intangible muchas gracias vamos a dar entonces paso al siguiente segmento bueno muchas gracias a Diana y a Alexis y pues por supuesto a todos aquellos que hicieron parte de este ejercicio es importante recomendarles que si ustedes quieren adquirir esta esta norma ya la pueden adquirir a través de la tienda virtual del Icontec para todos los que están presentes en el lanzamiento y todas las empresas que hicieron parte del mismo pues entiendo que hay un código promocional el cual es neutralidad en mayúscula el cual pueden ingresar en el momento de hacer la compra en la tienda virtual siguiendo con el orden del día entonces vamos a dar paso a un pequeño panel en donde vamos a estar pensando en la implementación de la neutralidad ante un nuevo panorama visto desde diferentes sectores en este panel nos acompañará como moderadora Laura Reyes directora ejecutiva de SEMPRE entonces Laura si quieres puedes pasar tenemos de igual manera a Sabina Talero Cabrejo de la subdirección ambiental representante del departamento nacional de planeación Sabina buenos días bienvenida y tenemos a Daniel Trillos que nos acaba de acompañar que por parte de Icontec también lo invitamos por favor a pasar adelante teníamos también invitado al Ministerio de Ambiente pero lamentablemente tuvo un impasse la persona que nos iba a acompañar entonces pues no va a estar acá presente pero pues inventamos al subdirector de normalización de Icontec como ¿no? Dianita Dianita nos acompaña entonces Dianita nos acompaña de Icontec y pues le damos la bienvenida y le doy la palabra a Laura como moderadora del panel les voy a recomendar este panel tiene una duración de 30 minutos entonces Laura cuando ya estemos agotando el tiempo te vamos a dar una pequeña un pequeño aviso entonces tienen la palabra Hola bueno buenos días a todos muchísimas gracias por acompañarnos acompañarnos hoy haber acompañado el proceso y por supuesto me invitamos a seguir acompañando este proceso de creación y gestión de conocimiento para alcanzar pues esas metas que nos unen como país hoy agradeciéndote Sabine por supuesto también a Tidiana llegó Daniel por supuesto hacemos un switch y por supuesto agradecer que sabemos Daniel que estás en comités pero súper importante y valiosísimos estos aportes aquí pues desde siempre hoy queremos compartir con ustedes esa construcción hacia la política pública los lineamientos que nos pueden ayudar como país a ponernos de acuerdo en los cómos porque ya tenemos muy marcada la ruta en términos de metas los que y esta ruta hacia buscar en conjunto con ustedes el entendimiento de cómo construir unos flujos cerrados y mantener en el ciclo el valor intrínseco de los materiales haciendo cada vez acercándonos a una política de producción y consumo sostenible viene un poco desde el año bueno tal vez los noventas cuando empezamos a hacer el cierre de los botaderos tenemos rellenos entendimos que necesitábamos mantener esos materiales en los ciclos en la COP21 nos propusimos como país reducir el 20% de nuestros gases efecto invernadero a partir de ocho planes de trabajo uno de ellos siendo la gestión adecuada y sostenible de los residuos o de los materiales tenemos ya hoy metas alrededor de la responsabilidad extendida al productor tenemos unos materiales sobre regulados pues para mi concepto sobre regulados como el plástico nos comprometimos a Net Zero en COP26 y necesitamos garantizar que todos los componentes pues que generamos como ciudadanos como seres vivos partes de una comunidad y por supuesto demandantes se mantengan allí la contribución que puede hacer por supuesto la buena gestión de los materiales hacia la consecución de las metas del país cuando entramos en un nuevo gobierno muy enfocado en que continuemos siendo potencia ya después de dos gobiernos que han posicionado a Colombia como líder en aspectos de circularidad de gestión de materiales nos lleva hoy a un reto muy importante y es como nos ponemos de acuerdo para que entendamos los conceptos de la misma forma y cuando estemos hablando de neutralidad entendamos todos cómo la estamos logrando y podamos realmente tener tranquilidad sobre esos claims que se están acompañando y que se están dando especialmente por la industria que tiene metas corporativas y es eso en lo que quisiéramos ahondar en este espacio cómo la neutralidad de materiales nos acompaña como instrumento como un primer instrumento hacia lograr las metas que nos plantea el gobierno a través de los diferentes COMPES y cómo el trabajo del ICONTEC y la orientación que nos da a través de estas normas técnicas que hoy se tienen en Colombia pero también como hemos sido observados regionalmente y ustedes con oficinas en toda la región que nos permite alcanzar esto regionalmente entonces si quieres Sabina nos cuentas un poco tu percepción y luego Daniel muchas gracias Laura gracias por la invitación ante todo primero me presento Sabina Talero yo soy asociada en implementación de la política de crecimiento verde para el Instituto Global para el Crecimiento Verde y acompañamos al Departamento Nacional de Planeación desde el año 2017 más o menos desde la misión de crecimiento verde de la cual salió la política nacional de crecimiento verde que es la hoja de ruta que tiene nuestro país para que entre 2018 y 2030 hagamos una transición a una economía competitiva y productiva aprovechando nuestro capital natural en esta política el segundo objetivo que tiene que ver con digamos hacer uso eficiente y óptimo de los recursos se concentra en el tema de agua suelo energía y materiales y esta parte de materiales se ha denominado economía circular dentro de esa línea de economía circular de la política de crecimiento verde está una acción muy importante que era hacer la estrategia nacional de economía circular estrategia que desarrolló el ministerio de ambiente y el ministerio de comercio en el año 2019 y que en días pasados tuvimos la oportunidad de ver en la expo circular y carbono neutralidad los principales avances que ha tenido esta estrategia en el país en seis flujos como se definió en esa estrategia dentro digamos de los que podemos destacar para este evento que tiene relación con el tema de neutralidad de materiales los materiales de consumo masivo e industriales envases y empaques y materiales de construcción pero pues también está la línea de flujos de energía de biomasa y de agua entonces alrededor de todas estas líneas han habido unos resultados importantes en materia de desarrollo normativo resoluciones varias guías también de normas técnicas asociadas a estos tipos de materiales que nos hacen ver que digamos como explicaba Diana al comienzo pues esto es un ecosistema mucho más amplio técnico y que además el principio de las compensaciones no es algo nuevo en nuestro país recordemos que las compensaciones ambientales vienen digamos desde nuestra legislación desde la ley 99 están asociadas al licenciamiento ambiental y el concepto es similar aquello que no se puede digamos que técnicamente es difícil de mitigar y reducir pues los licenciatarios tienen la posibilidad de compensar y entonces se crean unas reglas de cómo hacer esa compensación inicialmente el manual de compensaciones por allá en el año 2012 no enfatizaba tanto o no era tan específico en los modos y mecanismos de hacer esa compensación y tampoco en el dónde y en el cuánto pero durante ocho años durante seis años que digamos después se hizo la revisión de ese manual en el 2018 se permitió precisar el dónde el cuánto y el cómo y eso ha permitido que se desarrollen instrumentos para viabilizar los mecanismos de hacer esa compensación que en este caso podría ser el equiparable en el caso de neutralidad de materiales con el tema de los créditos de materiales entonces yo hago digamos este recuento histórico de cómo se asimila un instrumento de estos con instrumentos que ya trabajamos en el caso digamos de compensaciones por componente biótico o biodiversidad con el caso de neutralidad de materiales para que nos permita ver cómo ese tránsito que se tiene que dar en la política pública y en la articulación de los actores y en ese sentido lo que ustedes están haciendo en este momento es súper clave porque si uno no tiene claro los principios los requisitos y las recomendaciones no nos ponemos a tono para poder identificar cuál es el sistema de gobernanza que permita el desarrollo de esos instrumentos hoy en día por ejemplo en compensaciones a la biodiversidad se ha canalizado o que los licenciatarios pueden comprar predios pueden hacer inversiones en acciones de restauración para asegurar la sostenibilidad de esos mecanismos se han creado por ejemplo los bancos de hábitat y también la ley ha permitido que los instrumentos como pago por servicios ambientales sean una alternativa cuando no hay el suficiente capital para poder invertir en la compra de predios entonces fíjense como todos estos instrumentos alrededor del desarrollo de una normatividad del cómo compensar dónde compensar cuánto compensar en el caso de componente para la biodiversidad para eso que no se pudo optimizar técnicamente permite viabilizar recursos para financiar los proyectos que generan esas externalidades positivas en este caso la aprovecha proyectos de aprovechamiento de materiales en el caso de compensaciones ambientales por componente biótico los proyectos de restauración entonces esto es como para animarnos a que tenemos unas buenas bases somos pioneros como decía Laura en Latinoamérica en impulsar la economía circular y digamos estamos también dando con la estrategia nacional de economía circular estamos dando como esas puntas de lanza también para hacer recomendaciones en países de la región sobre cómo abordar estos temas entonces hasta ahí dejo para que sigamos en la conversación Daniel tú cómo lo cómo lo observas también con la región bueno pues frente a la región hay un trabajo importante de hecho y esto es algo muy interesante que nosotros hayamos empezado a trabajar esto de neutralidad de materiales desde Colombia al final de cuentas nuestra tarea como ICONTEG y como organismo de normalización lo que buscamos es justamente pues que nos pongamos de acuerdo en las cosas no es una tarea diferente a que a través del consenso a través de unas reglas que existen con la participación de las partes interesadas pues nos pongamos de acuerdo en qué significa cada cosa de lo que llamamos entonces desde entrar por el mismo neutralidad que entendemos por neutralidad que nos referimos por neutralidad de materiales algunos pueden entender una cosa algunos pueden entender otra entonces pues lo primero es ponernos de acuerdo en eso que es lo que estamos hablando al mencionar eso teniendo ya ese documento nacional pues moverlo también a escala internacional pues se vuelve digamos de alguna forma más sencillo y empieza a permear muchas veces nosotros que hacemos también como organismos de normalización en la región tenemos muchos espacios y muchos foros donde hablamos sobre el trabajo que unos y otros hemos desarrollado y nos compartimos muchas veces esos documentos esa información nosotros de hecho en temas de economía circular dentro de la región ahorita hay un proyecto muy grande que es patrocinado por el organismo por el instituto de metrología de Alemania de unos proyectos en la región que es el PTB y ellos tienen unos proyectos de generación de servicios desde la infraestructura de la calidad para la economía circular facilitar esa implementación de la economía circular en la región prestando servicios también desde la infraestructura de la calidad ¿qué servicios? normas técnicas poniéndonos de acuerdo en los requisitos en las recomendaciones en la terminología servicios de certificación también por supuesto que cuando una organización quiera hacer alguna declaración sobre algo pues que esa declaración cumpla con unos parámetros y tenga la sustentación adecuada que se ayude a no caer en muchos casos que caemos muy fácilmente en greenwashing no porque queramos hacerlo muchas veces sino porque no tenemos las herramientas para hacerlo bien no existe la norma técnica no existe la forma de hacerlo no sabemos cómo comunicarlo y hay organizaciones que quieren por más de que quieran hacer las cosas muy bien no existen esas herramientas o no lo pueden hacer entonces desde la normalización tenemos esa herramienta para generarlo ahora algo importante acá y es que en lo que les menciono por ejemplo el proyecto de Alemania que hay en la región están hablando de los diferentes servicios de la infraestructura de la calidad no sólo desde la normalización porque al final de cuentas tener una norma que está por ahí pero que nadie la usa que nadie la implementa pues no sirve de mucho la verdad esa no es la idea entonces hay que articular con otros actores para que realmente la norma se pueda usar la norma se pueda certificar la norma pueda digamos ser también base y apoyar a la implementación de las políticas públicas porque existen esas políticas por supuesto pero muchas veces cuando se quieren implementar hay como esa brecha entre la política y lo que la organización quiere hacer nosotros entramos en esa mitad muchas veces venga ayudemos generemos esas herramientas técnicas para poder llegar hasta allá y este trabajo que se ha desarrollado pues ha sido muy interesante por eso y ha sido muy interesante en que se han sentado en la mesa las diferentes partes interesadas a ponerse de acuerdo a expresar sus preocupaciones las llevan muchas veces a la mesa mire estamos preocupados por esto como hacemos para que esto no pase como hacemos para dar estas herramientas otra cosa importante también seguramente cuando miren la norma habrá cosas que ustedes dicen oiga acá esto podría haber sido más fuerte podría haber sido más estricto si lo miran desde un punto de vista si lo miran desde otro punto de vista de pronto van a decir acá esto quedó muy fuerte acá esto quedó muy complicado cómo lo vamos a hacer esa es la idea muchas veces del consenso y de las normas ahora esto no quedan las normas escritas sobre piedra las normas se revisan cada vez que se encuentran cosas para revisar y muchas veces esto es un paso a paso no vamos a llegar a la norma final vamos a empezar un poco a ir llevando todos en el mismo paso constante con un objetivo claro para ir llegando justamente hasta esa neutralidad de materiales la norma va a servir también como una herramienta que va a ayudar a generar muchos negocios mercados actividades alrededor de porque si yo quiero justamente declarar la neutralidad voy a tener que tener una serie de acciones muchas de esas ni siquiera están de pronto aún suficientemente establecidas van a tenerse que establecer para poder llegar hasta eso yo puedo ser que quiera compensar quiero reducir reduzco hago toda la reducción posible luego quiero compensar pero no encuentro necesariamente esos mecanismos de compensación entonces se empiezan a generar también a raíz de esto todos esos mecanismos que se puedan dar no es un camino fácil no es sencillo de hecho y ahorita ahorita mencionabas que nos comprometimos a Net Zero en el COP26 estamos haciendo un trabajo muy fuerte también desde la normalización en este caso internacional con la ISO para generar un documento sobre unas orientaciones y sobre unos principios de Net Zero que se quiere presentar en el COP27 estamos haciendo esa tarea ahorita ponernos de acuerdo ha sido súper complicado los mismos principios lo mismo está el que dice esto tiene que quedar con una cosa súper alta si no va a ser greenwashing y está el que dice no me pueden poner tantas cosas porque es que todo varía entonces esa es la tarea en eso estamos y creo que es fácil de acá poderlo llevar ya también a nivel regional aprovechando esos proyectos gracias mencionas negocios y pues crecimiento verde reactivación después de la pandemia y la economía circular ha demostrado ser un facilitador si se quiere una herramienta maravillosa para lograr no solo metas ambientales sino esa reactivación que estamos buscando ¿cuáles son esas otras líneas estratégicas que tiene el gobierno Sabina en donde este instrumento podría facilitar su implementación o qué metas podríamos facilitar a través de él? Ok si digamos hay una voy a destacar una serie de políticas de nivel nacional que tienen vigencias hasta 2030 2028 en donde hay acciones en donde este tipo de instrumentos pues digamos conceptos que materializados a través de instrumentos económicos porque esto se convierte en un instrumento económico para facilitar la inversión en proyectos de aprovechamiento podrían estar digamos en marcarse muy bien entonces la invitación es como revisar estos documentos y decir venga esta acción ustedes cuando entran a CISCOMPES uno puede ver acción por acción qué avance hay y quién es el encargado entonces uno también puede desde la sociedad civil desde la empresa desde las agremiaciones poder también proponer y decir venga cómo apalancamos esta acción a través de este instrumento entonces tenemos la política nacional de gestión integral de residuos sólidos que es un COMPES del 2016 ahí se introdujo el concepto de economía circular pero hay una serie de acciones que compatibles con el desarrollo de instrumentos en neutralidad de materiales como decíamos la política nacional de crecimiento verde tiene 11 acciones en economía circular que voy a destacar tres en los cuales el concepto tendría mucha aplicabilidad para desarrollar estos instrumentos está pendiente hacer la actualización de la ley de gestión integral de residuos sólidos obviamente alineado a la política de gestión integral de residuos sólidos y entonces ya entrando en el tema de economía circular vamos cambiando el chip y ya no es simplemente gestionar residuos sino ver en los residuos posibles subproductos y hacer un envuelco hasta el cierre de ciclos entonces eso nos permite que la política de gestión de residuos ya pueda tener un enfoque en economía circular en donde le dé cabida a este tipo de conceptos y posiblemente instrumentos está el tema vigente de actualizar la política nacional de producción y consumo sostenible esta política Colombia la tiene desde el 2010 el COMPES dice es necesario actualizarla y ahí digamos la política tiene se definió con el concepto de ecología industrial producción limpia de tener unos 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 mecanismos para desarrollar los mecanismos que fueron acogidos en la estrategia nacional de economía circular pero no tenía identificado como tal unos flujos que si tiene la estrategia entonces ahora entonces toca pensar bueno miremos los flujos en relación a los sectores en relación a oferta y demanda frente a estos flujos entonces nos permite que en producción y consumo sostenible podamos abarcar de manera más sistémica como podría hacerse de forma transectorial una actualización de esta política está como les decía pues tenemos de base la estrategia nacional de economía circular en esa estrategia se definen unos vehículos que están inclusive en la política anterior de 2010 de producción y consumo sostenible que el tema de responsabilidad extendida del productor pues este instrumento cabe perfectamente para incorporarlo dentro de ese concepto los el tema de nuevos modelos de negocio entonces las oportunidades que hay negocios de aprovechamiento de materiales para desarrollar estos nuevos modelos de negocio los parques ecoindustriales que es una estrategia que ha liderado ONUDI con acompañamiento de la cooperación suiza no solamente en Colombia en cuatro parques sino a nivel latinoamérica ahí hay avances también en donde este tipo de instrumentos serían muy útiles y bueno y en todo el tema digamos de manejos de cadena de valor en el caso está también la política de economía circular en gestión de servicios de agua potable y manejo de aguas residuales para el flujo los flujos de agua y tenemos una fundamental que aquí es donde como resalto ese mensaje en donde tiene particularidad interés este tema de neutralidad de materiales en esta política de reactivación repotenciación y crecimiento sostenible incluyente que es el COMPES 4023 de 2021 que se salió con ese proyecto ese programa compromiso por Colombia donde se viabilizaron muchos proyectos en región para la reactivación económica a raíz de la pandemia hay alrededor de nueve acciones en economía circular tres de ellas que son pues digamos estratégicas en donde el tema de neutralidad de materiales tiene mucha cabida es lo primero la implementación de marcos normativos vinculantes el marco de responsabilidad extendida del productor como decíamos pero pues en el tema de envases y empaques el marco de responsabilidad extendida para aparatos eléctricos electrónicos y gestión de residuos en construcción y demolición entonces esas son tareas que tiene este COMPES y han avanzado en proyectos de resolución asociados a esto y neutralidad de materiales podría trabajarse allí y está el desarrollo y este lo puntualizo el desarrollar un instrumento económico que incentive la transformación del modelo de producción y o consumo en un marco de economía circular esta es una tarea que tiene el ministerio de ambiente y digamos dentro del ejercicio de exploración de instrumentos económicos este concepto nos da pie para acoger y mirar digamos técnicamente el desarrollo de un instrumento en este sentido así como se hizo con el marco de compensaciones por componente biótico entonces podría ser que para esta acción pudiera explorarse los estudios de diagnóstico para el desarrollo de un instrumento económico que tenga en cuenta la neutralidad de materiales porque como está planteado en el ciclo digamos de gobernanza de operatividad para bien sea que las personas inviertan en proyectos de aprovechamiento o compren créditos de material pues daría para crear un mercado de créditos de material que permitirían financiar estos proyectos y podría ser un instrumento susceptible de estudio para fomentar la economía circular gracias bueno y como bien dices y los flujos económicos así como los flujos de materiales pues no se mantienen necesariamente dentro de los límites deseados del país me gustaría ahondar un poquito en ese ejemplo que da Colombia y algo que hemos visto incluso con la implementación de REP y es cómo ponernos de acuerdo con los países hacia donde se mueve el material y hacia donde seguramente entran y salen para poder promover la neutralidad pero en conexión y en entendimiento incluso en armonización de términos con nuestros vecinos ese es un ejercicio que también hemos pues dialogado varias veces y que necesita ahondarse y que ya hoy como decía anteriormente a la luz de REP vemos dificultades en el entendimiento esta norma tú cómo ves que podría ayudarnos a empezar por ahí por la armonización de términos con otros en flujos yo creo que yo creo que poder dar ese paso es fundamental tener ese documento es un paso muy importante ya que sigue para podernos poner de acuerdo muchas veces es llevarlo a otras instancias que ocurre muchas veces nosotros como Colombia hemos sido digamos un poco yo diría podríamos haber sido mucho más fuertes en esa propuesta de normas a nivel internacional nosotros usualmente lo que hacemos es revisamos las normas internacionales y las adoptamos al contexto nacional eso es lo que muchas veces ocurre eso es lo que nos recomienda por supuesto los tratados de obstáculos técnicos al comercio y todo eso bases en la norma internacional no se invente las normas usted allá copie lo que ya está internacional para facilitar el comercio y no complicar precisamente esas situaciones pero en espacios en los que no existen aún pues nosotros podemos ser justamente esos pioneros y llevar los temas allá creo que acá no sé los que estamos acá seguramente hemos oído hablar de la ISO 14001 la ISO 14001 pues no sale en la ISO no se la inventó la ISO la 14001 sale de una propuesta de los británicos que nacionalmente trabajan en los sistemas de gestión y lo llevan y luego se lleva a la ISO 14001 pero eso primero fue una norma británica como existe una NTC allá existía una ABS que luego la llevaron allá eso puede ocurrir acá uno puede plantear y decir pues llevemos esta propuesta a un escenario internacional y que seamos nosotros los que planteemos esa propuesta en el escenario internacional un país que hoy está siendo muy fuerte haciendo propuestas internacionales es China China tiene o sea China está presentando propuestas de normas internacionales constantemente porque a ellos les interesa muchísimo que los demás estén haciendo lo que ellos están proponiendo y lo que ellos están haciendo entonces ellos dan ese primer paso y buscan que los demás se unan a eso y eso lo están haciendo muchos países nosotros como Colombia podríamos empezar a pensar en eso ahora ¿cómo arranca esto? pues hablando con nuestros vecinos primero entonces propongamos una norma regional de pronto esto para llevarlo internacionalmente todavía es un camino que puede ser muy complejo hay muchas cosas que hay que precisar hay cosas que podemos poner de acuerdo y lo podemos hacer regional podemos hacer normas también figuras entre países figuras binacionales venga unámonos con este país y entonces digamos hagamos una norma en la que usted puede adoptar la norma que yo tengo y lo hacemos así en el caso de la norma de economía circular la guía de economía circular que nosotros tenemos esa es una guía británica ¿qué hicimos nosotros? copiamos con por supuesto los permisos y todo eso nosotros lo llamamos una adopción la adopción termina el resultado de la adopción termina siendo una copia de una traducción internacional pero el proceso no es copiarla el proceso es nos sentamos en la mesa revisamos el documento expertos lo miran y dicen si esto es aplicable a Colombia esto en Colombia se llama de esta manera es a veces y un paréntesis a veces cuando adoptamos una norma pareciera que el trabajo fuera muy sencillo dicen ah ya y con TEC lo que hizo fue copiar la norma y ya la tradujo lo que sacó fue una traducción no todas las horas de expertos que hay detrás de eso sentándose en la mesa y revisando que la traducción está bien que es aplicable al país que existen los métodos de ensayo o que no existen y llamando toda la atención de eso es lo que lleva justamente a que se pueda desarrollar eso entonces eso se puede hacer nosotros adoptamos la norma británica los peruanos también entonces entre ya con nosotros podemos empezar a hablar los ecuatorianos sufrieron por la francesa y eso empieza a ser el problema a veces en esto como no hay lo mejor es ir acercarnos a los peruanos a los ecuatorianos a los argentinos a los brasileros empezar a mirar y decir venga unámonos y usemos esta norma como base para lo que ustedes están haciendo y adoptenla ese creo que podría ser ese camino y llevarlo muy fácilmente bueno ahí está la red de SEMPRE latinoamericana que también por supuesto nos interesa muchísimo como te hemos dicho acompañar la formulación de conocimiento colectivo incluso en la región principalmente bueno un punto ya para cerrar que Andrés me está mostrando el número 3 es de pronto resaltar que hay materiales que están sobre regulados digamos que las fallas de mercado han sido muchísimas más evidentes hay una fuerza en la comunicación en la ciudadanía y unas peticiones muy claras para avanzar con el plástico esta NTC busca nivelar los esfuerzos que hay que hacer en todos los materiales y hay otros materiales que tienen una oportunidad y necesitan digamos esos mecanismos de financiación para poder llegar al desarrollo de las cadenas de manera completa eso seguramente será parte del siguiente panel pero como observas digamos y desde que otro ejemplo que tengamos ya en el país ves que podemos un poco balancear las cargas tendemos a ir material por material pero necesitamos un poquito en los retos que tenemos ir llevando a todas las cadenas un poco al mismo ritmo como ves que podemos implementar ese ejercicio un poco más transversalmente Sí pues primero digamos hay un interés de la ciudadanía en el tema de abordar el tema de plásticos o sea no puedo olvidar que el tema digamos de la presión desde lo público sobre todo por ejemplo en el gobierno pasado se trató de hacer 11 acuerdos con municipios costeros para el tema de gestión de plásticos en los municipios costeros y con grandes esfuerzos y digamos ejercicios preliminares de concientización pero los esfuerzos técnicos pues requieren financiación en ese sentido entonces pues tenemos una propuesta de reforma tributaria en donde va están proponiendo pues digamos impuestos para los plásticos de un solo uso entonces las dinámicas de los intereses digamos globales de la ciudadanía de los problemas digamos que más efectos son visibles en el medio ambiente hacen que digamos se le dé prioridad a estos aspectos entonces más que digamos de pensar cómo balancearlo con otras corrientes que diría que hay que aprovechar que digamos hay ese impulso entonces si uno le dijeran por dónde empezamos pues empecemos por los plásticos porque hay mucha presión o sea la responsabilidad extendida del productor en envases y empaques con el trabajo en los planes de gestión de plásticos en envases y empaques con el tema de la regulación de las bolsas plásticas y ahorita el impuesto que se viene si pasa en el congreso de impuestos de plásticos de un solo uso pues hay digamos recursos hay mecanismos en donde la sociedad está dispuesta a hacer un esfuerzo más allá de eso entonces es más fácil entrar con estas iniciativas porque hay necesidades de sustituirlos o de aprovecharlos de otra manera entonces mi mensaje aquí digamos humildemente pues mirando digamos toda la cadena de flujos es como aprovechar ese impulso que hay en vez de tratar como de balancear y no es decir no olvidemos los otros flujos pero si hay que arrancar por algo pues empecemos por la prioridad que digamos ahí la ciudadanía está pendiente las empresas también están muy interesadas en arrancar por allí entonces sería como ese sería como mi mensaje bueno y ya ya que van avanzando pues a mí me queda agradecerles agradecer a todo el equipo pues del Icontec de siempre por supuesto en el liderazgo de Andrés del equipo técnico también haber sacado este ejercicio adelante con Diana porque es un muy maravilloso primer paso para poder entender entendernos en los cómo y sobre todo avanzar más rápido que es el ejercicio de la prioridad muchísimas gracias a Sabina y a ti Daniel también por abrirnos las puertas del Icontec a ti muchas gracias a todos gracias por estar acá pues no pude estar en la apertura pero por supuesto bienvenidos y finalmente un mensaje frente a las normas nosotros nosotros no hacemos las normas nosotros como Icontec no somos los que hacemos las normas nosotros facilitamos los espacios para que ustedes sean quienes hagan las normas no somos nosotros sentados en un escritorio haciendo una norma no es nosotros que somos expertos en estos procesos abriendo las puertas para que las diferentes partes interesadas se sienten y se pongan de acuerdo en lo que queda en la norma entonces a veces cuando ve uno la norma y dice allá quedó mal eso es un poquito también culpa mía porque si yo sabía cómo era y podía haber estado y haber ayudado no estuviera sentado entonces también justamente la invitación es también a que participen en esos procesos son procesos abiertos por consenso no va a quedar lo que yo quiera quedó el consenso del grupo pero pues esa es la idea y eso es lo que nosotros tratamos de hacer gracias muchas gracias muchas gracias bueno pues después de este ejercicio de verdad que como dice Daniel pues tanto y con tech como siempre ha aprendido definitivamente que poder trabajar en conjunto para la sostenibilidad es un factor muy importante para el desarrollo empresarial en el país vamos a dar espacio a un pequeño refrigerio un pequeño break que les tenemos para que también aprovechemos y nos conozcamos entre todos cada uno tiene su escarapela de dónde viene los invitamos a que podamos hacer ese relacionamiento con un pequeño café en la parte posterior del auditorio y de paso pues vamos a dejar acá una imagen de un evento que el Icontech también les quiere recordar e invitar para que asistan de manera virtual y también pues durante el 31 de agosto del 1 de septiembre el Icontech va a liderar el cuarto foro de desarrollo sostenible el cambio climático desde la gestión integral y los objetivos de desarrollo sostenible la información la pueden encontrar en la página de licontech.org entonces los invitamos a tomarse el break les pedimos el favor de ser muy puntuales esperamos a las 10 y 35 estar nuevamente retomando el evento entonces los invitamos a pasar un saludo Gracias. En la agenda de hoy vamos a dar inicio al conversatorio, neutralidad de materiales, beneficios, retos y perspectivas, en donde vamos a contar con la moderación de nuestra compañera Andrea Aragón de SEMPRE. Andrea, te invito a tomar asiento. Y vamos a invitar a Juan Farfán, gerente senior de asuntos regulatorios de Nestlé. Juan, buenos días. José Jaime Restrepo, gerente de responsabilidad extendida de Postobón. Un, dos, tres por mí, él ha estado muy, muy, muy atento. Debe estar afuera entrando. Mónica Montes Castaño, gerente de sostenibilidad de Tetra Pak Vic. Fernando Atuesta, coordinador de sostenibilidad de Alpina. Y Luisa Rivero, jefe corporativa de sostenibilidad de Plastilene. José Jaime, sigue por favor. No te preocupes. Entonces, le doy la palabra a Andrea, quien va a moderar este espacio, para el cual estaremos hasta las 11 y 20 y pues iremos avisando ya cuando falten cinco minutos para terminar. Vale, Luz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros asistentes. Personalmente, estoy muy orgullosa y muy feliz de estar acá, como siempre, con nuestros aliados, representantes de empresas que realmente le están apostando a esa movilización de la economía circular en nuestro país. Agradecer por supuesto a LICONTEC, que de alguna forma pues también nos facilitaron ese espacio para de la mano de nuestros aliados, de la mano de muchos actores participamos en esta norma técnica de neutralidad. Empezamos por algo, como de alguna forma nos dijo Daniel, nos dijo Laura, y pues bueno, de aquí en adelante se pueden venir las versiones que tengan que venir mejoradas, pero pues bueno, por ahora empezamos con esta norma que es la 6675. De manera pues bueno, muy especial agradecer a nuestros panelistas, primero pues nos gustaría contarles que esa iniciativa de misión de la norma, por supuesto, fue una iniciativa desde las mismas empresas, nuestros mismos aliados, y nos gustaría preguntarles que nos cuenten un poco de esa experiencia con la neutralidad a nivel nacional, a nivel global, pero que también nos cuenten un poco en qué material lo han podido aplicar en cada una de sus compañías. Entonces, para informar un poco el mecanismo, tendremos tres minutos por cada uno de los invitados y si les parece, pues iniciamos con Luisa y seguimos con José y así sucesivamente. Gracias. Bueno, buenos días, nosotros somos el grupo Plastilene, de pronto a los oídos de muchos de ustedes no es tan reconocido como si nos hablan de Postobón, de Tetrapac, de Alpina o de Nestlé. Nosotros somos fabricantes de envases y empaques, principalmente flexibles, lo que ustedes tengan en su canasta familiar, ahí en sus hogares, el arroz, la pasta, el azúcar, la sal, el papel higiénico, todos esos empaques flexibles los fabricamos en el grupo Plastilene. Y por eso, de pronto, a la luz de los consumidores, pues nuestra marca no es tan reconocida, pero en el mundo empresarial, aquí con mis colegas, trabajamos día a día en esto de la sostenibilidad, en esto de la economía circular. Además de que somos fabricantes de envases y empaques, tenemos una planta de reciclaje de plástico en Tocancipá. Entonces, hace muchos años venimos montados en este bus de la sostenibilidad y para responder a tu pregunta, nuestro primer acercamiento con la neutralidad hace un par de años fue en la neutralidad del carbono. Bueno, cómo medir nuestros gases de efecto invernadero, medir la huella, compensar, mitigar, reducir, nuestro mayor aporte es el consumo energético, entonces, paneles solares, compra de energía renovable, una serie de iniciativas, todo eso que nos explicaban en el mecanismo de la neutralidad de materiales, que es todo lo que se hace previo, antes de salir al mercado a comprar, no porque esté mal salir al mercado, sino porque hay una serie de actividades que se pueden hacer antes. Entonces, todo eso lo hemos experimentado desde la neutralidad en nuestra huella de carbono y cuando empieza a sonar este tema, la neutralidad de materiales principalmente, pues es la neutralidad de plástico lo que uno empieza a escuchar y nuestros clientes, muchos empiezan a hablar hace un par de años de neutralidad de plástico, entonces cuando se abre la posibilidad de trabajar con el Icontec en esta norma, pues nos suena todo y por eso estamos aquí. Sí, esa ha sido nuestra experiencia y bueno, seguramente va a ser de las primeras corrientes que las empresas van a empezar a neutralizar, entonces allí estaremos con todo el aprendizaje que hay para hacer del proyecto, del programa, del plan, de todo lo que hay que hacer. Bueno, muy buenos días. Nosotros tenemos ya una referencia que es neutra, que es cristal. El agua de nosotros cristal es 100% reciclada y 100% reciclable. Ese PET permite la reincorporación botella a botella. Entonces, desde hace algunos años la compañía tomó la decisión en esa línea específicamente de reincorporar el 100%. Pero aquí vemos desde la norma, entonces, si la pregunta es cómo lo estamos viendo, lo estamos viendo de la mejor forma para poder salir, ¿cierto? Con un mecanismo de declaración, una metodología y unos términos ya establecidos entre partes interesadas. Y ahí es donde más le vemos valor a la norma, ¿cierto? Y fue la intención, pues, de trabajar en ello. El poder explicarle esa condición a ese empaque, por ejemplo, el de cristal, no es tan simple para el cliente. Y estas condiciones nos van a permitir declarar con toda la trazabilidad y todos los soportes correspondientes. Y la misma metodología del interior de la compañía. Entonces, esto nos abre el camino para seguir con otras referencias, donde se puede reincorporar o donde también se puede reciclar. Hay que ser cierto, si Alexis me puede ayudar ahí, la norma en el tema de reincorporación deja abierto como un abanico de procesos de aprovechamiento. ¿Cierto? Yo puedo terminar en otro producto, puedo terminar reincorporado, que también lo hacemos con plastilene, en empaques secundarios, pero es un avance también para que se refleje que estas compañías, pues, estamos yendo más allá por eso. Bueno, buenos días a todos. Yo vengo en representación de Tetrapac. Tetrapac es una compañía que, igual que plastilene, somos proveedores de soluciones de envasado, procesos y servicios para la industria de alimentos y bebidas, industrias que están sentadas acá y otras que son muy representativas en Colombia. Tetrapac, la primera acercamiento que tuvimos con la neutralidad, pues, está en nuestra estrategia de sostenibilidad. Nosotros al 2030 tenemos una meta que estamos trabajando ya hace varios años, de tener la neutralidad en toda la cadena de valor de las operaciones propias de Tetrapac, y al 2050 en toda la cadena de valor, es decir, incluyendo nuestros proveedores y las soluciones de cierre de ciclo. Esa neutralidad, ¿cómo la estamos trabajando? Trabajamos cuatro pilares fundamentalmente. El primero es cómo esas operaciones propias las hacemos mucho más sostenibles en cuanto a consumo de energía, en cuanto a consumo de recursos. El segundo es cómo logramos estas alianzas con los proveedores para garantizar ese abastecimiento sostenible de materias primas y todo lo que ahorita hablamos de cómo optimizamos los materiales, es decir, cómo escogemos materias primas que tengan un impacto significativamente menor a otro tipo de materias primas, y ahí Tetrapac hace mucho tiempo viene siendo peorero a nivel de renovabilidad. Incluso dentro de nuestras estrategias de innovación y desarrollo, estamos trabajando en algunas iniciativas para incrementar el porcentaje de renovabilidad. El tercero es cómo trabajamos desde nuestros equipos, los procesos y la innovación que le entregamos a nuestros clientes y a la industria de alimentos y bebidas, pues para que ellos también con esos equipos y esa innovación, pues mitiguen y disminuyan esos gases de efecto invernadero, tan importante en esas ambiciones de neutralidad. Y el cuarto que está muy relacionado con esta norma técnica, es cómo a través de la gestión de materiales también logramos la neutralidad, cómo a través de soluciones de aprovechamiento, pues podemos integrar a los procesos productivos esos materiales que están quedando como residuos una vez cumplen su funcionalidad. Y ahí, pues ya tenemos algunos hitos, desde Tetrapac por ejemplo, nos pusimos en la tarea de llegar a, antes de llegar a ese 20-30, de 0% de emisiones de gases de efecto invernadero en nuestra cadena de valor, pues logramos igualar las emisiones que teníamos al nivel del 2010, teniendo en cuenta que la producción había aumentado considerablemente y no solamente las igualamos, sino que emitimos 19% más de gases de efecto invernadero. Entonces, seguramente, este acercamiento o este trabajo conjunto, a través de este instrumento que es la norma técnica, nos va a ayudar a seguir acompañando a la industria de alimentos y bebidas en ese propósito de disminuir sus gases de efecto invernadero y a través de la buena gestión de los materiales, que son materia prima para nuevos productos, pues contribuir a esas metas que como compañía tenemos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Fernando Tuesta, vengo en representación de Alpina, trabajo en el área de sostenibilidad. Antes de entrar un poco de cómo Alpina, digamos, ve que podemos utilizar esta norma, me gustaría hablar un segundo del proceso y, digamos, de los beneficios como tal de la norma. Este proceso, digamos, de ocho meses casi, creo, realmente tuvo un norte muy claro desde el principio y fue evitar el greenwash. En ese sentido, digamos, que exista esta nueva normatividad, da la posibilidad para que empresas como Alpina o cualquier otra, ojalá muchas que quieran llegar a la neutralidad de plástico o cualquier otro material, lo puedan hacer de forma transparente con el consumidor. Es un ejemplo, creo que a nivel global, digamos, a nivel global existen iniciativas, más que todo privadas, y nosotros, digamos, en la construcción intentamos incluir criterios que ya existían, justamente para garantizar esa transparencia y evitar el greenwashing. Ahora, ¿qué es una norma perfecta? Seguramente no. Seguramente nos vamos a dar cuenta de cosas en el camino y en ese sentido yo creo que va a ser algo, va a recorrer quizás un camino parecido al de la carbono neutralidad, donde hoy en día, digamos, está a nivel global mucho más estandarizado, mucho más homogenizado. Ya hablamos de emisiones directas e indirectas anteriormente al cáncer 1, 2 y 3. Ya, ya digamos, existen factores de emisión que son globales, entonces yo creo que este va a ser un muy buen punto de partida y ojalá un ejemplo global para que empecemos ese camino, digamos, de normalización global. Respecto a Alpina, ¿cómo vemos que esta norma puede contribuirnos? Pues nosotros tenemos desde hace dos años ya el compromiso para este año llegar a la neutralidad de plástico. Anteriormente, antes de la norma, estábamos diciendo, bueno, cómo ser transparentes con el consumidor y existían opciones, pero digamos que exista ya una norma estandarizada con la garantía, digamos, de Icontec, es algo que nos va a dar mucha credibilidad, transparencia en cuanto a nuestras metas. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Farfán, soy el gerente senior de Asuntos Regulatorios para Nestlé de Colombia y pues bueno, les cuento un poco nuestra experiencia al respecto del tema. Para la compañía, el año 2025 va a ser un año supremamente clave porque pues es nuestra meta para asegurar que a ese año pues el 100% de nuestros materiales van a ser materiales reciclables o reusables y en ese sentido, pues siempre nos hemos visto motivados, bueno, ¿y qué más podemos hacer para ir mejorando en el tema de sostenibilidad? Y en el 2021, el año pasado, hicimos nuestro primer ejercicio de neutralidad y lo hicimos a modo propio siguiendo nuestro sistema de calidad, se escribió un procedimiento, se hizo el ejercicio tal cual, se siguen las prácticas internamente, se contrataron los servicios de un ente certificador con la ayuda incluso de siempre, hicimos el ejercicio, digamos que fue exitoso, quedamos muy contentos, pero no 100% satisfechos. ¿Por qué no 100% satisfechos? Decíamos, bueno, necesitamos algo un poco más formal, algo que sobre blanco y negro pueda existir y empezamos a tocar las puertas de Helicontes para que hoy sea realidad este documento. Entonces, aquí estuvimos molestando a Aldemar, a Diana y les pedíamos, oiga, tratemos de hacer una masa crítica de compañías, de interesados, que nos sentemos y como bien se decía esta mañana, ese grupo siente y escriba la norma, obviamente con la colaboración del Helicontes para darnos las guías de cómo se describe una norma técnica. Y bueno, es una realidad, vamos ahora a empezar a este blanco sobre negro a aplicarlo, lo bueno es que ya existiendo una norma, podemos hacer que, por ejemplo, una tercera persona, un ente externo, mismo Icontec, pueda certificar que realmente son prácticas que se pueden trazar, son verídicas, son transparentes, entonces lo vemos como una... Bueno, muy interesante las respuestas de nuestros panelistas, aquí realmente una vez más vemos cómo desde este sector empresarial se le apuesta a la contribución de las metas que tenemos como país en esta economía circular. Me gustaría recapitular algo de lo que nos comentaban la mayoría, donde decimos, en este momento hablamos de neutralidad de plástico. El plástico en este momento es una tendencia, tenemos muchos problemas con él, pero también tenemos cadenas alrededor del plástico en el reciclaje que ya nos demuestran que son 100% efectivas y que podemos trabajar en ellas. Pero también tenemos unos retos en otras cadenas donde la idea de esta neutralidad es que también nos apoye en ese desarrollo. Si bien, digamos que el plástico puede ser como esa tendencia en este momento, recordemos que la norma nos hable a los cuatro materiales más de responsabilidad extendida del productor, hablamos de papel, de cartón, de vidrio, de metal, pero incluso la misma norma nos establece poder hablar de una neutralidad de textiles, de madera. Entonces, esto es supremamente interesante, supremamente importante como ese primer avistamiento hacia esa neutralidad de materiales y también me gustaría recapitular un término que ha sido nombrado creo que en todas las sesiones que hemos tenido el día de hoy y es greenwashing. Entonces, cómo desafortunadamente a veces se entra a confundir al consumidor con unas prácticas medioambientales, con unas prácticas enfocadas de pronto a estos temas de sostenibilidad, pero que no tienen ese soporte detrás y que realmente es cuando algunas de las empresas caen o algunas de cualquier organización caen dentro de esta práctica de greenwashing. En ese sentido me gustaría preguntarles a nuestros panelistas cómo creen que esta norma técnica la 6657 nos aporta a que esta conducta realmente no se evidencie hacia los consumidores. Si quieres empezamos de aquí para allá así como para cambiar un poquito el orden. Gracias. Pues mira, como lo comentaba hace unos minutos, yo creo que ya al existir la norma y en esta norma describirse claramente principios, unos requerimientos e incluso la forma como se debe comunicar pues da una garantía de que la compañía o de que la persona o entidad que va a decir soy neutro en plástico en papel en metal que se yo ha seguido de esta rutina aquí descrita y como lo decía esto puede ser certificable entonces uno de los principios muy claros que tenemos aquí es que hay que llevar una clara contabilización de los materiales entonces si eso es realmente lo que se está haciendo cualquier persona externa puede llegar y revisar los números y corroborar de que lo que se está diciendo es real se ciña lo que realmente se practica a nivel de la compañía y de los stakeholders que esto no se hace solo otro punto importante esto no se hace solo aquí necesitamos la colaboración cadena arriba cadena abajo del mismo consumidor entonces eso es lo que yo resalto y al existir una norma las condiciones no son como que a mí me parece que puedo hacer esto o puedo hacer aquello alguna claridad ya y siguiéndose de rotero pienso yo que el tema del gracias si un poco en línea y recapitulando un poco lo que decía antes el criterio principal norte desde el primer día que nos sentamos a aportar para que digamos hubiera muchas rondas de discusión fuera con expertos y con tech volviera recomendaciones consultas públicas el principal criterio fue evitar entonces en ese sentido yo creo que el resultado es justamente una herramienta cuyo propósito es estandarizar para que no haya autodeclaraciones que pueden ser buenas pero puede variar mucho una autodeclaración bajo mis criterios bajo los criterios de alguien más por más de que esté validada entonces el resultado es una herramienta que evita el greenwashing pero más allá de eso que incentiva a esas empresas digamos que tienen propósito a ir mucho más allá de lo que exige la ley hoy en día digamos la red como está hoy en día es llegar a responsabilizarse del 30% de los materiales de empaque que uno pone en el mercado en el 2030 con esto podemos llegar al 100% entonces más allá de ser una herramienta que evita el greenwashing es una herramienta que va a incentivar a diferentes organizaciones con propósito a llegar a ese 100% y va a estimular a toda la cadena empezando pues digamos por la base de la cadena de reciclaje en Colombia que son las personas que se dedican a esto creemos y esperamos que se mejoren las condiciones se amplíe se logre llegar a lugares de recolección donde antes no había entonces pues por ahí es una buena herramienta en muchos sentidos más allá del greenwashing gracias Fernando mira yo pienso que la norma está aportando y creo que me uno a todos sus comentarios muchísima transparencia está indicando unos parámetros muy claros para basarse en lo científico en como yo desde todo ese conocimiento desde todo este estado del arte puedo recurrir para en realidad mostrar una implementación muy transparente con una comunicación muy clara pero también yo creo que este instrumento nos va a servir muchísimo para saber comunicar porque muchas organizaciones en Colombia creo que Colombia es un país pionero a nivel de de sus estrategias de economía circular desde lo privado las empresas privadas llevamos como mencionaba Luisa trabajando hace mucho tiempo en fortalecer la economía circular en minimizar el impacto de gases de efecto invernadero en nuestras cadenas pero no sabemos muchas veces cómo comunicarlo y eso es un problema de todo nivel desde la empresa pequeña desde la gran empresa y eso también nos va a dar unos parámetros muy claros para establecer cómo lo podemos comunicar desde lo científico desde lo verídico y eso nos va al afinar terminar dinamizando la cadena porque todo ese esfuerzo que estamos haciendo las compañías se va a mostrar en algo muy tangible que es mostrar la neutralidad en ciertos materiales y también lo que mencionaba Andrea hace un momento como el trabajo en las diferentes cadenas de valor porque no solamente vamos a atacar una sola cadena de valor sino en todas las cadenas de valor pues a la final también le ayudan a entender al consumidor la implicación de este esfuerzo la implicación del momento de decisión de compra que ellos van a tener y todos vamos a evolucionar de esa forma creo que vamos a vencer el greenwashing que muchas veces no es voluntario desde las compañías otras veces sí y hay ejemplos muy claros pero muchas veces no sabemos cómo llegarle al consumidor y el consumidor no sabe cómo tomar toda esa información que desde la industria le estamos entregando también para asimilarla y verla como algo útil bueno ahí y lo plantea ahorita puede ser decir que hoy es simple no estoy diciendo que el proceso fue simple listo pero donde estamos hoy con la norma tenemos unos términos de referencia con un rigor técnico metodológico y de soporte eso es lo que contiene la norma ¿cierto? porque cuando vamos al tema de comunicaciones comunicaciones ustedes lo vieron ahorita van normas auxiliares que tenía Yale y Contech ¿cierto? en comunicada atributos ambientales si me vuelvo a la norma entonces es esos términos de referencia ahora esos términos de referencia tienen hoy un validador porque es que la certificación es un tercera es una tercera parte la que en unas condiciones de definición metodológica de términos es que me acuerdo las discusiones que teníamos allí ¿cierto? eran de semanas frente a un término casi no pasamos del artículo de definiciones en eso también permitimos que ese tercero pues esté en sintonía con lo que la compañía está haciendo porque con esto cuando cuando y nosotros también cuando salimos con esas con esos atributos del 100 con esa neutralidad al final queremos es una plataforma que nos una y nos dé tranquilidad a todos y en ese todos también está ese tercero ese validador que le dé esa seguridad porque al final es el garante frente al cliente frente al stakeholder frente a la parte interesada entonces a la fecha nos da tranquilidad ahora lo planteamos en el break venga falta operarlo salgamos a ponerlo en marcha y ahí ajustaremos algunos elementos pero esos términos de referencia general ya los estamos asumiendo en la compañía en las compañías que estamos acá porque también el limitar esa situación ya implica salir en otras condiciones al mercado salir al stakeholder de otra forma y en eso estaríamos previniendo esa situación del greenwatch ¿listo? Bueno sumado a todo lo que ustedes dijeron yo creo que la norma es una caja de herramientas con un lenguaje en común entonces todos vamos a estar hablando de lo mismo es verdad que casi no pasamos del capítulo de definiciones pero era muy relevante detenernos a que el fabricante del producto del material entienda lo mismo que el que lo utiliza para envasar que el que lo recicla que era muy importante entonces la norma es esa caja de herramientas con un lenguaje en común que tenemos que potenciar porque tenemos que al ciudadano de a pie explicarle que es lo que nosotros durante ocho meses tratamos de poner en palabras claras y transparentes para él pensando en él pensando en el que se come compra el azúcar o compra un producto cualquiera una gaseosa y sabe qué es lo que significa que diga que es neutro en A, B o C o que yo haga un evento de estos y que al próximo al que nos invite nos digan este evento es neutro en materiales qué significa eso necesitamos que ese lenguaje común sea muy cercano al ciudadano entonces y esa es la manera de transitar correctamente alejados del greenwash eso es para mí vale bueno muchas gracias por esas respuestas a mí me gustaría acotar con dos términos que nos nombraron Carlos y también nos nombró Mónica y es la publicación y la comunicación afortunadamente la norma tiene este componente y es como vamos a dar un mensaje claro un mensaje con soportes un mensaje ya con una metodología que nos va a permitir hablar realmente de todo lo que construimos con estas empresas acá sentadas y con muchas otras que se nos unieron en el camino si los panelistas me lo permiten a mí me gustaría tenemos yo creo que unos cinco minutos no sé cómo vamos de tiempo en el panel porque si me gustaría poder responder por lo menos unas dos preguntas de nuestro público si alguien tiene preguntas nos levanta la manito nos dice su pregunta y a quién va dirigida la pregunta y creo que tenemos tiempo ¿no? cinco minuticos ¿alguien? ¿alguna pregunta? aprovechen aprovechen gracias gracias para todos en digamos en el ánimo de mirar cómo estos ejercicios de aplicación de la neutralidad son ejercicios también participativos en el lenguaje del nuevo gobierno que empieza se está hablando de promover economías populares para lograr una sociedad basura cero entonces quisiera cada uno de ustedes preguntarles cómo ustedes ven que esta inversión en proyectos de aprovechamiento pudiera acoger digamos estas iniciativas locales en materia de solamente pasar de la separación y el reciclar la separación entendida como el proceso previo para hacer el tema del reciclaje sino profundizar en proyectos de aprovechamiento con comunidades locales de recicladores como ustedes los ven en cada una de las empresas esa posibilidad ¿te gustaría que cada uno te diera como su punto de vista? si digamos lo han pensado o cómo lo idean o qué ideas tienen pues si quieren yo puedo comenzar y ser muy concreta nosotros tenemos una premisa y es que todos los actores tienen que estar subidos en el bus siempre hablamos de subidos en el bus porque uno no puede transitar por la vía de la economía circular y desconocer a quienes ya están haciendo puede que de manera aislada de manera incluso empírica sin tanta formalización pero ya hay un camino recorrido y ese es el camino que uno tiene que sumar y subir a este bus entonces sin duda el trabajo de todos estos proyectos de aprovechamiento pues no es inventarse la rueda hay que partir de lo que ya está hecho regiones alejadas de aquí donde estamos nosotros en donde hay mucho mucho por hacer pero también otras donde hay mucho mucho que ya se ha hecho y necesitamos es llegar a capitalizar a rescatar esas iniciativas para nosotros es clave que todos los actores por los que vamos nos vamos encontrando en el camino se suban al bus ahí hay que ser claros digamos en el caso de Postobón la plataforma de reciclaje inclusive es el que hoy nos pone las toneladas gestionadas desde antes de REP en todo el fortalecimiento de la cadena específicamente de PET que lleva más de 11 años es la recolección con ellos viene la prestación del servicio público en el componente de aprovechamiento y apalanca esa realidad con estas asociaciones y hoy en el REP pues hoy venimos acompañando con aliados más de 120 organizaciones en la cadena 70 organizaciones y el resto son como lo plantean intermediarios de todo intermediarios transformadores todos los de la cadena entonces para nosotros ese es ese es el modelo de crecimiento de ampliación de cobertura y donde podemos traer materiales de disponibilidad para la industria porque al final esto es una proveeduría si garantizamos recolección y cobertura y más material reciclable podemos que la industria disponga de sus capacidades de transformación y se pueda disponer también para la demanda de nosotros mismos pero es ahí donde hoy estamos concentrados y no es que es una idea ya podemos demostrar cuatro años en el ejercicio consolidando de estas organizaciones de recicladores con todos los beneficios ambientales sociales y económicos que a veces lo planteamos el modelo de sostenibilidad en esos tres pilares no se da en todas partes tan directo pero lo que es en reciclaje se va de directo no material al relleno en lo ambiental en lo social esa dignificación mejoramiento de la calidad de vida porque al final son ingresos y en lo económico porque ponemos unas cadenas productivas a rodar Gracias José en el caso de Tetra Pak que no difiere mucho del ejercicio que están haciendo mis colegas acá nosotros lo llamamos una economía del reciclaje y en esa economía del reciclaje generamos un ecosistema donde los diferentes actores se ven beneficiados en el caso llevamos más o menos una década trabajando para consolidar seis plantas de transformación distribuidas en todo el territorio nacional Barranquilla Medellín Mocoa y Pitalito Cali y Bogotá por supuesto también en donde hemos hecho inversión directa en tecnología desde Tetra Pak sin embargo nosotros no hacemos parte del negocio del reciclaje es un negocio del que somos responsables que funcione y en esa medida pues estas plantas que las estamos fortaleciendo con esta inversión directa e indirecta lo que está haciendo es generar una economía incipiente que promueve el trabajo local que promueve la economía circular también local y de ahí viene un encadenamiento productivo porque tenemos que trabajar también por la proveeduría y también tenemos un principio de reciclaje inclusivo cómo hacemos que las organizaciones de recicladores a través del fortalecimiento directo que nosotros desde Tetra Pak les damos pero también desde los proyectos en los cuales muchas de estas empresas estamos participando pues logramos incrementar el margen que ellos están teniendo entonces por ejemplo cómo pueden incrementar su cobertura qué necesitan para incrementar su cobertura y la cantidad de material que están entregando a la industria y que es su ingreso por ejemplo necesitan un compactador necesitan un motocarro necesitan algún tipo de infraestructura entonces como empresas estamos identificando eso que primero les permite prestar un mejor servicio al usuario les ayuda a incrementar los volúmenes recolectados y al final el que gana somos todos nosotros y el planeta porque ese material no está llegando a ser enterrado al relleno y por otro lado le entregan un material con calidad y cantidad a esta industria que estamos desarrollando y que estamos fortaleciendo y que demanda los envases de Tetrapa como materia prima ese es el encadenamiento productivo esa es la economía del reciclaje de la cual nosotros trabajamos sin embargo hay muchísimo por hacer como mencionaba Luisa hay regiones en donde esto funciona muy bien y hay otras regiones en donde no funciona tan bien pero incluso allá tenemos que estar tenemos que lograr una cobertura en todo el territorio nacional y ese es el desafío que tiene toda la industria pero y lo hablamos hace un momento no hay que desconocer pues que ahí tenemos que trabajar todos desde el consumidor hasta también las entidades públicas que nos ayudan como control Gracias Mónica A ver para según como quedó la norma para llegar a la neutralidad son necesarias dos cosas la primera es reducir o hacer optimizaciones en ecodiseños reducciones incorporaciones mejorar reciclabilidad por ejemplo también y dos pues digamos ya compensar y en esa parte de compensar de cualquier manera uno va a estar necesariamente incentivando a la cadena y especialmente a quienes recorren el material porque si no hay disponibilidad de material pueden haber ampliaciones de la capacidad de reciclaje puede haber muchas cosas pero necesitamos especialmente que haya mayor disponibilidad del material y ese es el origen digamos de los créditos de material que son los digamos los necesarios para llegar a la neutralidad entonces entonces cuando cuando vamos y buscamos llegar a esa neutralidad lo que buscamos es especialmente fortalecer a la cadena para lograr esos créditos y eso evidentemente requiere soporte requiere inversión que al final pues va a ser inversión para la población no sé exactamente digamos Petro el gobierno actual pues como cuál es la definición de economía economías populares creo que es pero pues digamos independientemente de lo que haya propuesto el gobierno o como estábamos operando antes la norma va a incentivar a que exista digamos este tipo de economías para mayor recolección Bueno para el caso de Nestlé pues nosotros seguimos una campaña interna se llama la campaña RE RE de repensar RE de reducir RE de reusar y esas tres palabras tienen retos gigantescos por ejemplo queremos reducir la cantidad de plástico entonces hay un reto gigantesco habrá que cambiar las llenadoras habrá que usar nueva tecnología queremos reusar nosotros vendemos alimentos y estos materiales de empaque van en contacto directo con los alimentos ahí hay otro reto y cuál es la legislación para usar material reusado para usar material reciclado necesitamos que actores como por ejemplo un ministerio de salud un INVIMA también estén allí presentes poniendo las cosas claras la normativa que facilite igualmente un marco para que se pueda reusar se pueda usar material reciclado en ciertos materiales tenemos la fortuna que en ese sentido se ha movido por ejemplo el año pasado hacia el mes de junio el INVIMA emitió una actualización de su norma para cómo obtener el ok para el uso de materiales reciclados en materiales que van a entrar en contacto directo con alimentos entonces volviendo al primer comentario tuyo definitivamente cada partecita en la cadena es supremamente muy importante y a esto hay que meterle un ingrediente súper súper clave y es la educación sin educación y sin comunicación estaríamos como como cabos sueltos entonces esa parte también hay que fortalecerla Vale, bueno muchísimas gracias por tu pregunta tenemos una más nos demoramos tres minuticos acá y ya cerramos nuestro panel Gracias para todos buenos días para Icontech y para todos ustedes muchas gracias por la invitación inicialmente quiero digamos que hacer un antecedente a la pregunta en una situación que nos ha venido generando a nosotros inquietudes del grupo de investigación que tenemos nosotros hemos analizado el tema de la circularidad del tema de los de las partes interesadas y todo el esfuerzo que han hecho las empresas para poder empezar a generar todos estos ejercicios sin embargo y en esto creo que voy a ser un poco disruptivo al respecto como al paradigma que siempre hemos tenido en el escenario de reciclaje y es cuál es el cuid del asunto en donde se está presentando la pérdida de materiales que terminan en relleno sanitario y es en la mezcla de estos materiales con residuos orgánicos en ese ejercicio nosotros hicimos un piloto en donde ya hemos comprobado que en la medida en que uno logre salvaguardar el residuo orgánico por defecto yo digo en el sentido positivo de la palabra salvaguarda los otros materiales la pregunta orientada a si ustedes dentro de las mesas de trabajo que se han hecho dentro de los ejercicios industriales que ustedes llevan han pensado en el ejercicio de aportar efectivamente a esas iniciativas a esos proyectos que a micro escala quieren recuperar esos materiales quieren reciclar esos materiales y residuos orgánicos porque a veces lo obvio se vuelve lo menos obvio porque nadie lo ve y el hecho de que tenga un mayor impacto en costo y en procesamiento industrial los materiales plásticos vidrio cartón etcétera y que el orgánico gracias a la madre naturaleza se dé casi que por derecho propio eso no obsta de que ciudades como la nuestra donde estamos hablando de 8 millones de habitantes en Bogotá y 51 millones a nivel de país todos estamos generando orgánico incluso en mayor cantidad que todo el resto de materiales que hemos visto normativamente el día de hoy y sumado a ello de que estamos hablando que estamos en Colombia que es un país agrícola que tenemos una potencialidad en suelos que estamos empezando a perder por los motivos ampliamente expuestos en muchos escenarios incluyendo a nivel de ministerios y demás y que yo no he visto realmente que la industria esté orientando esfuerzos a apoyar ese tipo de reciclaje de orgánico ese tipo de aprovechamiento de orgánico y desarrollos incluso que ya los estamos viendo acá en Bogotá en donde se pueden hacer procesos con la misma comunidad de compostaje de la agricultura de agricultura urbana de seguridad alimentaria etcétera que si logramos darle como lo decía una compañera ahorita una herramienta porque es que la otra situación es la herramienta y es un diseño que le permita a la gente en su casa en su pequeña escala en su domicilio preparar los materiales adecuadamente salvaguardar el orgánico el resto yo se los compruebo el resto sale derechito para aprovechar porque realmente la cantidad de no aprovechables es muy reducida y eso ya puedo decirlo con conocimiento de causa les daría a ustedes un muy buen indicador desde esas escalas de menor tamaño he tenido trabajando en el propio horizontal y se puede demostrar que ese impacto de indicadores con un apoyo de la industria nos generaría ahí sí como lo exponían anteriormente unos indicadores en términos propositivos muy buenos de aprovechamiento de materiales de aprovechamiento de orgánicos de mantenimiento incluso yo me quiero tomar aquí la palabra si me permiten para contarte un poquito cómo estamos pensando el tema porque creo que en definitiva sí nosotros desde siempre hemos hecho también investigación y hemos también podido investigar muchas fuentes secundarias sabemos que entre el 50 y el 60% de los residuos que van a los rellenos sanitarios son residuos orgánicos y en este momento tenemos un gran reto como nos decía Carlos la vida está llena de retos y este tema de la gestión de residuos también ya tenemos un lineamiento desde el gobierno nacional cómo hacemos la adecuada separación de los residuos en la fuente donde refuerzo ese mensaje que tú dices si hacemos una adecuada separación de los residuos en casa garantizamos que lo que se puede reciclar que es inorgánico se puede reciclar no se contamina y pues puede coger su camino hacia la circularidad pero en términos orgánicos esto es un trabajo que nosotros desde siempre con nuestros aliados hemos de alguna forma también tenido espacios con entes territoriales donde incluso en algunos municipios ya llegan a ser toda una circularidad de todo tipo de materiales donde solo ese 10 un poco menos del 20% realmente se va para el relleno sanitario entonces la respuesta es desde siempre estamos pensando cómo abordamos este tipo de residuos cómo pues de alguna forma como tú bien lo dices vemos esos pilotos que se están haciendo como con apoyo del ente territorial porque esto realmente es una situación de gestión integral de residuos en donde municipios ciudades principales oficinas de servicios públicos autoridades ambientales tienen que estar involucrados y pues que realmente lleguemos a una solución de la problemática tan macro como nos lo dicen las cifras que es 50-60% de esa generación de residuos entonces no sé si por parte aquí hay alguna si quieras morir de pronto complementar en algo o bueno también dale Fernando estamos de acuerdo en que si se logra aumentar esa separación entre orgánicos y no orgánicos por no decir aprovechables porque hay un porcentaje no aprovechables habría mayor disponibilidad casi que se podría llegar al 100% o se podría separar mecánicamente ahora digamos desde desde la posición de la empresa creo que tenemos una oportunidad y una si una oportunidad de educar porque digamos ese proceso de separación es algo que ocurre en la casa de cada uno de los consumidores y pues nosotros digamos tenemos un poder de comunicación una posibilidad de generar sinergias entre nosotros de llegar al consumidor pero digamos tampoco tenemos la potestad de o el poder de ejercer un poder de decisión en el consumidor el tema digamos de las iniciativas que de compost digamos distribuido o en casa pues es magnífico yo en mi casa tengo digamos soy bastante riguroso con eso pero no si hoy en día es difícil que la gente separe solo reciclables de no aprovechables o de orgánicos pues digamos llegar a ese punto que es un escalafón más arriba de que la gente haga compost en casa es un reto muy grande pero definitivamente pues sí creo que el futuro digamos nos va a llevar pues a que todos tengamos que hacer parte digamos de la solución a nivel individual entonces pues si estoy de acuerdo en que manejar los residuos orgánicos va a aumentar muchísimo el flujo de reciclables Yo voy a complementar lo que mencionaba Fernando porque pareciera luce como si estuviéramos muy abocados al componente de aprovechamiento al componente de los residuos aprovechables y es porque en realidad el principal problema que hemos encontrado para la gestión de residuos sólidos es la separación en la fuente que desafortunadamente en nuestro país no ocurre de la mejor forma y eso pone retos adicionales porque tú le puedes poner y eso es verídico 200 contenedores alrededor de una familia y si esa familia decide que va en el contenedor de la basura perdiste todo el esfuerzo de la industria de educación y demás por eso tan relevante ese tema de educación al consumidor y de ahí tiene que detonar en que él también cambie su comportamiento frente a la separación de los residuos orgánicos sin embargo aunque nosotros nos hemos abocado al componente de aprovechamiento también acompañamos organizaciones de recicladores y algunos ejercicios a nivel ciudad en temas de aprovechamiento de orgánicos por ejemplo en Medellín una organización de recicladores está aprovechando orgánicos para hacer incluso para sacar proteínas y nosotros le hemos estado acompañando el ejercicio de cerca también hemos hecho algunos ejercicios de ciudad en Antioquia haciendo composteras comunales porque incluso el polialuminio recuperado de los envases de Tetra Pak que es un subproducto de aprovechamiento funciona muy bien para las composteras entonces ese ejercicio lo hemos acompañado muy de cerca y también conocemos el ejercicio de la Secretaría de Medio Ambiente en el distrito eso que quiere decir que definitivamente si hay algunos esfuerzos de la industria para acompañar el componente del orgánico pero si no atacamos el tema de la separación en la fuente incluso esa cadena por más voluminosa que sea pues no va a funcionar porque esos ejercicios han fallado o tienen muchísimos problemas precisamente porque las familias que entregan el material no lo hacen de forma adecuada entonces siempre va a ser súper relevante trabajar el tema de educación al consumidor de acuerdo bueno se nos acabó el tiempo nos podríamos quedar acá hablando de manera muy interesante todo el día pero bueno muchísimas gracias a nuestros panelistas muchas gracias por ese intercambio de experiencia y a ustedes también muchísimas gracias por su asistencia agradecemos a las empresas que participaron en el estudio su intervención y también desde luego a siempre y a Andrea quien estuvo acompañándonos también en el proceso de desarrollo de la norma bueno para este último segmento que básicamente vamos a hablar sobre el camino a la implementación invitamos a William Rodríguez que es experto técnico externo de Contec en temas de cambio climático y sostenibilidad le invitamos acá al escenario y también desde luego a Laura Reyes directora ejecutiva de SEMP bueno ya cerrando esta jornada pues básicamente nosotros sabemos que la NTC 6657 plantea un esquema de gobernanza donde los programas son esos agentes articuladores en el panel anterior se mencionó mucho la palabra cohesión y creo que la norma es una oportunidad para cohesionarnos desde luego también desde lo social desde el día a día y con nuestros aliados en las cadenas de valor el programa entonces es ese actor que está en contacto con los proyectos de aprovechamiento con las empresas y básicamente que está ahí también administrando los créditos y los temas de compensación desde luego también hay otra parte de la norma inspirado en el esquema de gases de efecto invernadero nos plantea también un tercero quien va a llegar a validar y a verificar todos estos esfuerzos que se están haciendo desde múltiples actores entonces yo le quería preguntar tanto a Laura como a William qué acciones están tomando sus organizaciones bueno William nos va a acompañar también desde AconTech en el corto y mediano plazo para contribuir a la implementación y la aplicación de esta norma ¿quién quiere empezar? Hola, hola ya bueno muy buenos días a todos muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de poder participar en este panel como lo mencionabas un poco dándole voz a AconTech y a ese lineamiento que se viene dando en torno a este nuevo programa llamémoslo así a este nuevo contexto relacionado con con la 66-57 la norma que crea este tema de la neutralidad de materiales desde AconTech básicamente lo que estamos trabajando es en desarrollar esos lineamientos para los procesos de validación y verificación en el contexto de lo que se presentaba esta mañana y bueno de lo que hemos venido hablando durante todo el tiempo bien lo decían y ha sido como también recurrente en todas las intervenciones el tema de evitar el greenwashing digamos que en parte se logra con un proceso de validación de verificación de tercera parte totalmente imparcial de los procesos que se puedan desarrollar desde el desarrollador de proyectos desde la empresa interesada en hacer este tipo de declaraciones sobre su gestión sobre su gestión de ambiental y ese digamos revisor externo esa tercera parte neutral un poco lo que llega a brindar es una garantía de transparencia en el proceso y Contec está buscando ser ese actor en este contexto de lo que se busca con la norma y poder garantizarle a todas las partes involucradas que se pueda alcanzar esos principios que de cierta forma son los que rigen la norma y los que pues básicamente van a llevar a que realmente podamos confiar en un sistema de estas características como lo mencionaba en esta mañana hay dos puntos importantes en los que y Contec digamos serviría o entraría a actuar el primero es pues para revisar validar verificar esos proyectos que puedan optar a los programas de pues a los programas de materiales denominémoslos así o los programas de gestión de materiales y pues poder digamos darle la garantía a cualquier usuario de un crédito de materiales de que realmente esa tonelada de material pues ha sido reciclada ha sido reincorporada en el en el ciclo productivo y que pues básicamente tiene pueda tener toda la confianza en esos resultados y la otra parte en la que entraríamos también a trabajar desde los procesos de verificación es precisamente en las declaraciones de neutralidad cuando ya la empresa desarrolla su declaración desarrolla su proceso de cuantificación de materiales desarrolla su plan su programa de acción con todas esas medidas para reducir el uso y desarrolla los procesos de compensación pues también se requiere una tercera parte independiente que sirva reitero de garante de esas declaraciones que van a llegar a ser desarrolladas bajo los criterios de esta norma técnica colombiana entonces básicamente esa sería como la estructura de lo que estamos trabajando con Icontec Gracias William Laura Bueno siempre tenemos cerca de 14 años desarrollando iniciativas alrededor del incremento del aprovechamiento de hoy en día de la circularidad de materiales tenemos cinco líneas de programas en donde esperamos que la industria venga a participar con nosotros para invertir de manera colectiva en la construcción de las capacidades y sobre todo hacer más efectivo y más acelerado el alcance de la meta que tenemos de manera conjunta para nosotros como ONG el cumplimiento de nuestro propósito que es movilizar la economía circular para una prosperidad colectiva y para la industria y por supuesto para el país alcanzar las metas de desarrollo en términos también con calidad digamos climática social económica tenemos iniciativas colectivas que desarrollan las empresas y se unen para poder hacer la inversión colectiva que hoy hacen parte del programa colectivo retrociclo allí hay cerca de cinco iniciativas territoriales en donde las empresas pueden buscar unirse a esa inversión y un poco apalancar lo que se está haciendo consolidando lo que ya hay trabajando de manera organizada y coherente y permitiendo también ir a otras regiones a construir las capacidades que hacen falta tenemos programas de acción climática alrededor de los océanos la captura la limpieza y la construcción de capacidades alrededor de las costas y los manglares para asegurar que los materiales floten o no floten sean capturados y por supuesto direccionados pues ya por la calidad en términos oceánicos pues no necesariamente ciclos de economía circular pero definitivamente aprovechamiento y tenemos una iniciativa maravillosa que está llegando al país de la mano de mi colega Mario que está allí y seguramente va a captar la atención de muchos y es el pacto nacional del plástico debajo del cual y específicamente para el material plástico se desarrollan iniciativas de recolección de aprovechamiento de innovación que buscan ser también plataformas para generar esos créditos esas certificaciones y acompañados por supuesto de Incotec para establecer cuáles son esos procesos procedimientos el detalle y la calidad de los datos que es en donde también nosotros nos enfocamos garantizando que no dupliquemos reportes que logremos realmente un cierre efectivo y pues venimos trabajando también de la mano del gobierno en el comité mixto de sostenibilidad haciéndole saber en donde están también las brechas para poder alcanzar un cierre efectivo en términos de toneladas con calidad climática y con calidad tecnológica para mantener el valor del material esos tres a las cuales pues por supuesto invitamos a que nos permitan acompañarles a ser parte de una plataforma o a crear nuevas porque el país necesita bastantes capacidades ¿cómo ven ustedes una futura actualización de la norma que incluya la gestión de la huella hídrica y temas de cambio climático ¿cómo ven que a futuro se pudiera lograr esto? porque por ahora la norma se encarga mucho del cierre de ciclo digamos del flujo de materiales más que todo y tenemos también unos retos en cuanto a continuar profundizando en que la neutralidad sea algo más integral ¿no? ¿cómo lo ven? coherente digamos que estos son los pasos siguientes lo hablábamos esta mañana con Mario y lo hemos venido revisando en conjunto y nos estamos preparando como organización para eso porque si creemos que no es a cualquier precio si yo creo que esa es una tendencia pues no solamente en el contexto local de nuestro país sino internacional me parece que esta norma es bastante ambiciosa en la cantidad de materiales que está incluyendo y que va a crear todo un ecosistema relacionado con este tema de materiales que probablemente en el futuro se amplíe a otros materiales como lo decía en el primer panel se me olvidó el nombre de Trillos Daniel gracias como lo decía Daniel en el primer panel básicamente no es un tema estático ¿no? o sea no es que esta norma salió y ya hasta ahí llegó y en el panel anterior también alguien hacía una intervención diciendo como bueno tendrá todavía sus temas por objetar tendrá sus temas por mejorar en el futuro y probablemente se relacione con algo como lo que ustedes mencionan ¿no? que es la ampliación a otro tipo del esquema a otro tipo de materiales o a otro tipo de iniciativas que vayan más allá también es cierto que hasta cierto punto se ha inspirado como lo decías tú hace un momento en el carbono ¿no? y en todo el esquema ya creado para el carbono de la cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero por el otro lado todo el tema de proyectos que además viene desde el MDL y demás fíjense que es toda una estructura que no ha surgido de un momento para otro ¿no? y realmente en la actualidad varias de las empresas nos mencionaban ¿no? nosotros ya estamos trabajando en ser neutros a determinado año en ser net cero a determinado año y todo eso ha implicado un desarrollo que me parece que esta norma pues empieza a dar un primer paso en este otro contexto ¿no? entonces yo creo que que si es una tendencia si es una realidad es una necesidad que hacia allá va a ir este tipo de esquemas y bueno ya habrá que ver aspectos puntuales de cada de cada de cada variable ¿no? hay por ejemplo críticos del tema de la neutralidad de agua por ejemplo ¿no? que dicen que el agua no se puede neutralizar o hay digamos otro tipo de materiales que de pronto habría que revisar con lupa esa posibilidad de ir hacia allá y de llevar este contexto a otros campos pero que creería que desde la perspectiva que se está abordando acá pues es bastante ganador y creo que varias de las empresas seguramente saldrán muy motivados a emprender este camino que como les decía básicamente van a ser los pioneros en este en este en este tipo de procesos de última pregunta a Alexis y a William que también están en la docencia ¿cómo ven este tema desde la academia? ¿los estudiantes están listos para absorber esta información? ¿cómo lo ven? Bueno mientras le llevan el micrófono a Alexis sí desde la academia yo creo que como todo esquema nuevo como todo tema novedoso hay que empezar a prepararnos ¿no? de hecho una de las cosas que mencionaba en la primera parte de la intervención es el mismo ICONTEX se está preparando para estos procesos de validación y verificación ustedes entenderán que es una norma pues voy a decirlo así muy nueva y y que no todos los auditores de de ICONTEX pues tienen ya de por sí todas las competencias para poder desarrollar estos procesos entonces desde el mismo ICONTEX nos estamos preparando también ya para fortalecer esas competencias en todo nuestro equipo auditor que va a atender a los a los esquemas de esta norma además bueno no les CONTEX que ICONTEX también está trabajando en otros temas como la verificación de proyectos bajo el estándar de reducción de residuos plásticos de verra que básicamente es uno de estos programas que se menciona en el marco de la norma y pues bueno está centrado en el tema de plásticos pero el objetivo y ya está funcionando obviamente es generar créditos de plástico bajo toda una metodología y toda una estructuración confiable entonces también estamos trabajando al mismo tiempo en esa en esa línea y les cuento esto pues para para mencionar que claro al ser un tema relativamente novedoso si bien ya se viene hablando de huella de plástico y de neutralidad desde hace unos meses o años pues si se requiere profundizar en esas competencias y no solamente al nivel por ejemplo de la universidad con los estudiantes de pregrado y posgrado sino inclusive al nivel ya de auditores experimentados que vienen trabajando en otros esquemas en otros tipos de servicio y demás entonces es un tema que como todos en el marco de esta norma tiene que ir avanzando de forma de forma paulatina y poder digamos al final tener toda la estructura toda la estructura de conocimiento y toda la estructura ya para poder soportar una declaración con total confiabilidad que es lo que básicamente busca poder hacer y con TEC en el marco de sus actividades Gracias ¿si se escucha? Bueno yo he participado en la academia por bastantes años y una de las yo soy químico de profesión y me interesó conocer cómo está la academia actualmente en temas de desarrollo sostenible economía circular y veo que hay mucho por mejorar entonces una de las pasos a seguir considero que efectivamente hay que hablar con el ministerio de educación que es el que se encarga de esos pasos de esos temas perdón para que esto se incluya dentro de los currículos o sea es necesario que esto se incluya para que tanto desde la universidad como desde la secundaria la primaria esos temas estén abordados para que los estudiantes ya sepan porque desde ahí es donde sale todo yo he participado con algunas fundaciones creando como emprendimientos para los jóvenes que van a salir y que son poblaciones vulnerables y veo que los jóvenes y los padres de familia están muy muy interesados en estas iniciativas basadas en economía circular entonces creo que el paso a seguir uno de los pasos a seguir es vincular todo el sector académico con este tipo de iniciativas obviamente es algo muy nuevo pero si es importante que lo tengamos en mente para que esto tenga un efecto real en toda la sociedad bueno gracias retomando unas palabras de anoche estaba viendo preguntas y estaba escuchando al nuevo director del DNP que decía no es fácil va a tardar tiempo pero vamos a hacerlo bueno es como un mensaje transversal que aplica para la sostenibilidad perfectamente entonces bueno la invitación es a continuar hablando de este tema a moverlo desde el corazón desde la acción y pues un agradecimiento especial a nuestros invitados a Laura William Alexis a todos y finalmente si hay alguna pregunta dos minutitos para una pregunta bueno mucho gusto Luis Miguel Lizarazo de parte de Casa Lúquer me surge una gran incógnita veo que como referencia tomamos la resolución la 1407 bajo la cual hay un inciso creo que es en el décimo que nos dice sobre el ecodiseño cierto que es una de estas estrategias de mitigación pero digamos que la 1407 tiene esa debilidad o oportunidad de mejora en la cual no vemos como se puede validar cuando hablamos de ecodiseño tanto por de pronto la descripción de la palabra misma y el como validarlo listo ahí de pronto se puede ver reflejado esto que ustedes decían del Green West para tenerlo presente de pronto ok bueno yo doy una parte y si ustedes alguno quiere complementar la norma menciona dos referentes en materia de ecodiseño una es la NTC ISO 62430 que da como una metodología general para implementar entender implementar y también la hizo NTC ISO 14006 que de hecho creo que se publica hoy la nueva versión de sistemas de gestión que incorporan ecodiseño entonces con esas herramientas le estamos diciendo a las organizaciones este es el marco general para que usted empiece a viabilizar un proyecto de ecodiseño al interior de su entidad y que así mismo pueda con ese marco dar como una evidencia de las acciones en esta materia no sé si alguien quiere complementar bueno muchísimas gracias damos por cerrado el evento nos vemos pronto gracias gracias muchas gracias 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 por ver el video. You can call it how you wanna I ain't giving you a dollar This time I ain't gonna run